Bienvenidos Masters de Star Wars, están en la galaxia correcta, esto es el show de la Sombra del Imperio, por la voluntad de la fuerza y del Consejo Jedi, ahora estamos en directo. Hey Masters, que onda, estamos, perdón por la tardanza, pero en otro directo, en el show número 42 de la Sombra del Imperio, y pues claro, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que el capítulo 4 del Bad Batch, con todo lo que nos dejó este capítulo, que la verdad fue, creo, profundamente emocional en su final, la verdad a mi me gustó, y me fui muy satisfecho. Bueno, un saludo a más de los 50 por el momento que se acaban de dar una vuelta al directo, vamos a estar hablando largo y tendido, y perdón por mi, perdón por mi carraspera, traigo aquí unas holes, ya saben, eso de tener bebé, este, todo el tiempo te contagian de todo, jajaja, entonces sí, andaba un poquito, un poquito como afectado a la, de la, de la garganta. Y bueno, pido, pido perdón de antemano por si hay, hay alguna tosicilla. ¿Cómo les ha ido, Masters? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Déjenme ajustar esta cosita nada más aquí, para, siento que ya me oigo mejor, a ver si no se me va el audio. A ver, así, creo que así se oye mejor. Entonces, pues les dejé una encuesta, les dejé una encuesta, saludos a todos los miembros del canal, todos los que se han dado una vuelta, Connie de Anda, Cristian Fabiana Arroyo, miembro del canal, Agustín Ortiz, Ernesto de Gamer, siempre fiel, Yana Raya, también siempre fiel. Sigo resfriado, es que ¿saben qué? Mi nariz es mi kriptonita, bueno, tengo dos kriptonitas, la migraña y, 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 y la, y la nariz. Yo siempre que cae el invierno, bye, pero mira, ya, 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 ya vengo de furia roja, ya vengo de furia roja, Masters, porque, eh, digo, para, para todos nuestros amigos de España, porque, pues, allá va, para allá, ya es bien noche allá, pero, eh, y aquí ya están, estamos a 30 grados, ya, ya llegó la primavera, ahora sí, esta semana ha estado con un chingo de calor aquí en Guadalajara, entonces ya es como, bienvenido el infierno, así que, eh, pues va a estar rico de aquí hasta las lluvias del verano, entonces, eh, pues sí, eh, saludos Alicia, al Máster Román Kraken, siempre fiel. Pero, ándale, ¿qué fue ese portazo? Rafa Bridger estrenándose con los super, con los, con los, este, stickers, y, bueno, ya saben, eh, eh, todos sus super chats los leemos, eh, con la voz auténtica de la sombra del imperio, al igual que los comentarios y las preguntas de los miembros que le damos especial atención a los miembros del canal, eh, parte de los beneficios de ser, eh, de apoyarnos, de ser, eh, miembros del canal de la sombra del imperio, y los nombramos en vivo a todos los miembros, los que se hacen, eh, lo agradecemos muchísimo, Máster, obviamente vamos a tener una sección de preguntas, vamos a ir viendo lo bueno y lo malo secuencialmente de todo el capítulo, con, con, con mis impresiones en directo ampliadas de todo lo que fue este capítulo, que, que lo considero que un enfoque diferente, que fue de verdad un enfoque diferente, y un, un capítulo cool, la verdad me, la verdad me gustó, eh, y, y, muy, y, la verdad me quedé muy bien, saludos a los que se acaban de dar una vuelta, porque ya somos, rápidamente somos ya más de 125, eh, el día de exiliado, Yasmín Guzmán, Star Wars Margarita, todos, ¿qué ondas? y, pues bueno, Másters, hoy venimos de rebeldes, rebeldes con causa, ¿no? para hacerles honor a los clones, eh, no se olviden dejar su like y, eh, compartirlo si, si les late, y, eh, porque sobre todo dejar el like a veces hace que llegue a más, a más gente que de Star Wars, ¿no? pero, eh, y, y votar, y votar, porque les hice una encuesta sobre qué les pareció, y esta encuesta estoy a punto de cerrarla, por eso la dejo desde el principio, ¿qué les pareció de muy bueno, bueno, regular o malo este capítulo? así que tienen pocos minutos para, para, para votar, porque para liberar el chat ahí, y, eh, recuerden que nos pueden escuchar también por Spotify, si de repente andan viajando, andan en el metro, si andan en el, en, en su carro, entonces, eh, también nos pueden escuchar en Spotify, eh, que subimos también estos, estos, los previos y los, y los, lo bueno y lo malo de, de, de los, de estos capítulos, y, pues, bueno, yo, la verdad, creo, eh, como, la sombra española ya llegó, dice Roman Kraken, eh, y, pues, bueno, eh, yo, eh, yo quedé satisfecho con este capítulo, porque contrapone lo que es Crosshair y lo que es Omega, que seamos francos, son los dos el alma de la serie, la, la versión adulta, la versión oscura, la versión amargada que todos podemos tener dentro, pero también ese niño idealista, buena onda, del lado luminoso, que, que todos también, eh, fuimos algún día, y, y, que también tenemos, y, y ellos son, Omega es la protagonista, pero los mejores capítulos, y, 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 y Crosshair un buen ratote fue el villano, ¿no?, principal, pero los mejores capítulos es donde ha, donde ha jugado Crosshair, ¿no?, de, en, 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 las calificaciones del Bad Batch en MDB, o sea, no lo digo yo, lo dice en general, eh, digo, obviamente, yo pienso que el mejor capítulo de toda la serie hasta el momento es el 12 de la temporada 2, el Outpost, el puesto de avanzada, cuando Crosshair deja el imperio, ¿no?, con, con el clon Maiden, ¿no?, que lo rescata y que van ahí en la nieve, que subordina a su oficial, y aquí vemos en este episodio ahora este enfoque distinto de cómo Crosshair todo el tiempo está moviendo los ojos de, ay, esta niña, ay, esta niña, y, y se contraponen los enfoques de este güey que solo quiere, que solo sabe repartir balazos, y Omega que, que empieza a usar las cosas, eh, que ha aprendido con el Bad Batch, entonces yo creo que, muy interesante, eh, eh, y un abrazo también al Master Centurión, si aprecia mucho tu comentario, eh, y sí, yo de acuerdo con el Master Roberto Madariaga, cada vez el Bad Batch nos tiene más hypeado esperando cada miércoles, sobre todo porque están construyendo, o sea, ah, pues decían, ay, este capítulo es paja, ¿cuál paja?, ¿cuál paja?, o sea, claro que tiene un bache en el acto 2, ¿no?, o sea, tiene un, al momento de las puestas y demás, pero eso te muestra la evolución del personaje de Omega, y, y, y también, digo, que digamos, el bache puede ser como que hay en, en, en el montaje, ¿no?, en la dinámica del episodio, que eso, digamos, podríamos decirlo lo negativo, pero, eh, pero definitivamente, eh, es un episodio que construye la gran trama, que es súper significativo porque conecta con la temporada 2, ¿no? Entonces, voy a cerrar la encuesta, Masters, eh, y nos vamos a ir, de lleno a el episodio, nomás para ver sus impresiones, y me gustaría que me dejaran en el chat, en los comentarios, ¿cuál fue su momento que más les gustó de este episodio? Y si hay algo que no les gustó, que lo digan, pero pónganmelo en los comentarios, en este momento, todos en el chat, pónganme qué fue su momento favorito de este episodio 4, un enfoque diferente mientras cierro la encuesta. Miren, como podemos ver, casi 200 votos de los Masters de Star Wars, y el 48%, la mitad dice que fue muy bueno, o sea, le dan el 10, ¿no?, 9, 10. Un 43% le ponen como bueno, o sea, un 8, un 9, ¿no? Y de regular a malo, solo el 7%. Obviamente que somos los fans de Huesos Colorados, si alguien, alguien que no le guste tanto Star Wars, pues no, o sea, o alguien random, a lo mejor ni le entiende la serie, porque no veo las otras temporadas, ¿no? El final nos dice el Christian Favela en Arroyo, ¿no? El arreglo de los temas, mira, Dimension, los Kainer, la familia, que ahora no es nada más Kevin Kainer, es toda su familia, porque creo que también sus hijos hacen la música. Wey, increíble, increíble la música, sí, claro, la reunión, ¿no? Sí, 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 está como para sacarte una lagrimita, definitivamente. Sí, lo sigo, lo sigo leyendo aquí en el Chatmasters, pero concuerdo con varios de sus comentarios, porque sí, es un episodio muy emocional, y Star Wars es muy emocional, ¿no? Es muy emocional. El reencuentro, el abrazo, el abrazo de Recreo Omega, lloré, nos dice Roberto Madera, sí, o sea, es un momento muy bonito, ¿no? Y que, a ver, la última temporada del Bad Batch, la anterior, vaya, la 2, la habíamos visto, se había acabado en abril pasado, Master, o sea, teníamos casi un año de separación de qué pasó con estos clones, pasiéndonos esta pregunta de qué pasó con Omega, y todavía nos tuvieron los tres episodios, o sea, a ver, obviamente hicieron este estreno triple, pero probablemente si hubieran sacado los capítulos cada semana uno solo, hubiéramos tenido todavía más tensión de que ella no se pudiera recontrar con sus hermanos. Creo que este, al ser la temporada final, está bien, porque creo que tienen que, está bien que se reencuentren, porque tienen que ir a, tienen que desarrollar muchas más cosas, o sea, ¿qué está pasando con Rex? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los agentes que está mandando Hemlock? ¿Qué va a pasar ahora con Crosshair arreglando la relación con Hunter y Wrecker? Entonces, hay muchas cosas que se tienen que empaquetar de cara al final, o sea, tienen que suceder antes del final. Entonces, José Ernesto de Gamer dice, su momento favorito es la escena de Wrecker y Hunter en silencio, viendo a Crosshair, como el silencio me incomodó, el grillito nomás, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo con varios de los masters, pero fíjense, ningún comentario negativo. Igual Román Crack en el final. Creo que definitivamente, a ver, hay un consenso, ¿no? Hay un consenso de nosotros, los masters, de cuál es el momento, digamos, más bonito o positivo. Y justamente aquí quiero entrar a la escena más bonita y, digamos, a lo más, que podemos decir, negativo de este episodio. Yo creo que al ser la temporada final, vamos a tener muy poca paja, que eso se aprecia. Normalmente, o sea, en Bad Batch habíamos tenido, no sé, aproximadamente 3, 4, 4 capítulos de una temporada de 16, donde eran capítulos que podrían ser de relleno, pero, por ejemplo, en la temporada 2, el de las carreras, netamente, digamos, es relleno, pero al final entiendes porque lo pusieron, porque Sid los traiciona y ahí se siembra, que Sid los va a traicionar cuando el Dogutin les dice, los va a traicionar, ¿no? Y también le dan un capítulo a Tech en las carreras, siendo el héroe, porque lo van a matar. Entonces, ahí empiezan a, como a, como a entender, o sea, vas más cosas, igual lo de Pabú, ¿no? En la temporada pasada querías, ay, el tsunami en Pabú, dices, ay, no pasa nada. Pero es la última vez, o sea, nos bajan del avión, ¿no? Antes nos preparan para el final y es la última vez que el Bad Batch tiene un momento bonito juntos, todos como familia, en el paraíso, Pabú, antes de que todo valga madre. Entonces, creo que ahí las cosas, yo también creo que está muy bien escrito y estamos en muy buenas manos con Jennifer Corbett, con Brad Rau, que son los Padares de Filoni, que justamente se ha revelado mucho de esta, de cómo es el proceso creativo, de cómo, por ejemplo, en las entrevistas decían cómo ellos le picharon el final de la temporada 2 a Filoni, ¿no? Sobre Eneriadu al enfrentar a Tarkin y entonces cómo aportaba sus ideas Filoni. Entonces, o sea, de una forma o otra, aunque es mentor, Filoni ahora hace este rol de Lucas, que antes Lucas hacía en Clone Wars. Entonces, eso está chido, ¿no? Porque Filoni, pues, es el maestro de la macroestructura y ahora y del lore de Star Wars. Así que vámonos de lleno con el lote malote, con lo más bonito, Masters. Yo lo más bonito estoy de acuerdo con ustedes. Es este reencuentro. O sea, este abrazo y el reencuentro con Crosshair, con Omega y el abrazo. Yo creo que no hay cosa más bonita. Rekker, y que Rekker dude. No sabía si eras tú en realidad o no que le digan que escudriñaron la galaxia, la galaxia, cinco veces. Güey, 164 días, Masters. Y bueno, más el día de la aventura es 165, seis días. O sea, casi, casi los seis meses buscándola. Eso también te da una idea, ya como Easter Egg, loco, de que puedes escudriñar toda la galaxia en un mes completo, ¿no? Y dejando la adversidad de la luz. Digo, para los devoradores del canon, ¿da? Pero, pero, pero bueno, eso yo lo dejaría como lo más bonito. Ahora, pasando a lo, a lo, a unas, o sea, digamos, es una cosa bonita y voy a mencionar una cosa negativa, ¿no? Y luego ya nos vamos a revisar todo el capítulo uno, parte por parte, casi, casi plano a plano, pero, pero diciendo las cosas positivas y las negativas de, de, en general, todo de los, de los tres actos, ¿no? Y yo, el, 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 donde sentiría el capítulo, a ver, me es difícil que decir, ah, güey, esto es negativo. Ya saben, yo no odio Star Wars, ¿no? No, ya hay que hacer camisas, ¿no? Ya, este, creo que la parte más débil del, del episodio, que podríamos decir que es cursi, lo de los, lo de, lo del zoológico, ¿no? Pero, a lo mejor, esta onda de que se metan a jugar, ¿no? Y de que, a ver, tenga un día en Las Vegas y donde saque como para una nave, como ya vimos en los Easter Eggs, que Omega, a ver, sacó 45 mil créditos, Masters, 45 mil créditos, con eso compras un Zeta Hot, Headhunter Z, Zeta 95. Entonces, o sea, el predecesor del X-Wing, los que también usaban los clones en, en la Guerra de los Clones. Entonces, o sea, compró unos, o sea, ni, digo, a lo mejor ahí no vendían Zeta 95, pero pudieron haber comprado uno y todo mundo les quitaba de su lana, el oficial, el, el Capitán Man, el Niño de la Calle, todos, ¿no? Entonces, eh, pero a final de cuentas, el hecho de que jueguen, fuera de que te da vibras con Lando, con Han Solo, y que es un nuevo juego de cartas, inclusive, como se los dije en los Easter Eggs, corroborado también por el sitio oficial, que inventó este, este, el equipo de Star Wars, las reglas. Disculpen, eh, primera tos. Vamos a ver si las evitamos. Eh, pero bueno, eh, ya, Masters, eh, creo que, creo que el, 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 el el que me está dando. Pero bueno, eh, yo, yo, yo dejaría como esas cosas como entre lo, lo principal, lo más positivo y lo más negativo, ¿no? Pero sí, sin embargo, creo que es necesario mostrar este avance de Omega, porque ¿dónde vivió ella? ¿Con quién se estuvo criando? Con unos puros adultos, ¿no? Aprendió de los mundos bajos, a negociar, a, a sobornar, ¿no? Como vemos con el, en el puesto de avanzada, eh, donde quieren comprar un baleto, pues, en el puerto, en el puerto espacial, más bien. Y, lo que vivía en un casino, o se la dejaba nacida, ahí, ahí aprendió lo Chess, eh, con la Trans-Ocean Seed, y, güey, se mueve como pez en el agua. Entonces, creo que eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Ah, y gracias por los saludos de, de, del, del, por la gorra, Master Uriel. Lavado nasal y miel de abeja, parece a todos, nos dice el, el doctor Rubén Cruz. Gracias, doctor. Gracias. También, no hay, no hay un número del canal, se aprecia mucho, bueno, más o menos. Este, que, que te acabamos de actualizar, Master, en, 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 en los créditos de la, de las preguntas, entonces, del día para el domingo, eh, para que veas, porque, digo, obviamente. Ah, y nos pregunta Ernesto de Gamer, ¿a qué vienen esos ponchos y gafas de protección de la armadura TK? Contienen protecciones del acero. Yo creo que es un guiño muy, a los Moth Troopers, Masters, de hecho, se ven, hay, hay varios shots a los Moth Troopers que vimos en solo, o sea, que portaban estas, eh, como gabardinas, que, porque servían para protegerse del clima, eh, y también, otros, este, tenían como tubos, ¿no? De respiradores, ¿no? Entonces, las gafas, ¿no? Eh, también, también funcionaban bien, ¿no? Pero contestando eso, eh, le sacó los créditos al imperio para escapar del imperio, justamente, sí, eh, abrazo, eh, y tenemos un nuevo miembro del canal, el Máster Eduardo Valencia, así que lo tenemos que nombrar como, como miembro, Masters, este, por la voluntad del Consejo Yeda y la fuerza, yo la sombra te nombro, aprendiz de los Seed, Máster Eduardo. Ya puedes usar todos los emojis, y, obviamente, dependiendo de tu rango, aparecen los créditos del, eh, del canal, las preguntas del día, obviamente, poder leer tus comentarios, este, que tengan prioridad para las preguntas del día, aquí en el chat, ¿no? En los en vivos, y apoyarnos, claro, con, con, con el proyecto del cómic, ¿no? Que ojo, ah, por cierto, tenemos que ser miembro, directo, exclusivo para miembros, yo, 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 la verdad, con la, con la, con la, con la tocedera y eso, pero la próxima semana, la próxima semana, sin falta lo hacemos, entonces, les aviso ahí en la barra de comunidad a los miembros para, para, eh, para hacer lo, Masters. Bueno, entonces, ahora sí vamos a entrar a lo bueno y lo malo de, eh, en orden del capítulo, Masters, eh, de todo, ¿no? Desde el principio, así que, vámonos, recio, comenzamos aquí, nomás, déjenme, doy un trago de agua, ¿no? Espérenme, denme 10 segundos. Listo, ya, ya volví a la vida, porque necesitaba, ya saben, eh, limpiar esa, ah, esa nariz, jajajaja, ah, mire qué diferencia, jajaja. Bueno, eh, comenzamos, Masters, justamente donde nos quedamos en el episodio anterior, con la, con la lanzadera clase RO, que yo dije mal, que era NU, eh, justamente, eh, herida, ¿no? Y vemos que está dañada, tanto en el frente, como se ve en la pantalla, como en su, en su motor, ¿no? Y entonces, esto de inmediatamente conecta a donde nos quedamos, y es, y está bien chingón, que no, no, que no nos dejen colgado, porque yo por un momento pensé, ¿dónde hay? Se van a ir con una historia de Gregory Hunter, pues, eh, no sé, viendo a Rex o algo así, y no, el episodio nos lleva bien al foco, ¿no? Y nos enseña esta escena del trailer, ¿no? Que ya la habíamos visto, eh, que ya sabíamos que Omega y Crossker se iban a, a separar, ¿no? Digo, a liberar, digo. Entonces, eh, Omega de nuevo, guiño, guiño, conté que le enseñó a volar, trata de salvar la nave, pero, pues, el daño es tanto, que, eh, que cae la lanzadera, eh, clase roja y queda inservible, ojo, aquí bien importante, bien, 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 bien importante, eh, obviamente cosa positiva, ver el, el, el avance de Omega, ¿no? Todavía como piloto, y que, pues, ser una niña, y la nave está demasiado herida, cae. Todo el tiempo construyen tensión en este episodio para que paguen el abrazo que a todos nos rompió. ¿Cuál fue nuestro momento favorito de, como ya vimos todos los que estamos en el chat? El abrazo, el reencuentro, y es lo que queríamos ver desde el final de la temporada 2, porque la promesa de Hunter al final de la temporada 2, su último diálogo es, vamos a hacer lo que sea, la vamos a encontrar, vamos a mover toda la galaxia. Y, justamente, eh, lo que plantea este episodio es, la nave no sirve. Comunicaciones están bloqueadas. La ciudad espacial, eh, de Lau, que es el mundo donde caen, está atestada de imperiales. Entonces, no hay manera para contactar a sus amigos y no hay manera para salir. Yo, por un momento, pensé, no los van a encontrar. O sea, va a ser un pedo poder encontrarlos, porque, además, es la más buscada ahora Omega. Entonces, justamente paga muy bien todo lo que van construyendo, y eso es sumamente positivo porque influye en nosotros, en la emoción que sentimos el espectador, en el clímax. Por eso, a lo mejor, te podrías decir, si, sin ese final del episodio, no sería uno de los buenos capítulos de esta serie. Yo, yo incluso lo pongo, y como lo dije en el texto explicado, yo lo pondría abajito del tercero, ¿qué? De sombras de tantis. Mejor que el primero, mejor que el, que el, que el, que el segundo. Definitivamente mejor que el segundo. El segundo, digamos, es el más débil de esta temporada, pero como te lo pusieron tres en bloque, tú no lo sientes tanto. Entonces, yo creo que en eso, muy bien, Lucas. Perdónenme. Van dos. Y, ojo. Entonces, quedan aquí, y una última cosa muy importante. Aquí, justamente, Omega le dice a Crosshair, tenemos que volver a tantis. Hay que sacar las coordenadas, tenemos que, es, a ver, hay que saber dónde está la ubicación. ¿Por qué? Porque ella ya, a ver, ya empieza, este, este episodio también juxtapone todo el momento, o, o sea, los enfoques distintos de Crosshair y de Omega. No solo porque uno es adulto y otro, y como ya les decía, y uno y otro es niña. Sino que uno es amargado, la otra es esperanzadora. Los dos, los dos aprenden uno del otro y todo el tiempo están contrapuestos, ¿no? Y es bien importante aquí tomar en cuenta que Crosshair es el realista y Omega la idealista. Y, justamente, pero aquí siembran el hecho de que vamos a volver a tantis. O sea, tenemos las coordenadas y ese dato podría parecer menor, pero no lo es. Ese diálogo, por algo lo dicen. Seguramente, ahora que están con el, con, con el Bad Batch, Omega les va a decir, güey, están haciendo, están experimentando con todos estos clones. ¿Se acuerdan? Todos estos clones torturados que estaban ahí, blablabla, ahí como, como cucarachas, así. Entonces, ¿qué les están haciendo? ¿Qué está pasando con los clones X? ¿Qué pasó con la best de asilo? La, el, el, el monte tantis y los experimentos negros del proyecto negromante. El gran arco de esta temporada, y por eso lo dijo Palpatine al final del episodio 3, sombras de tantis. Nadie debe saber de esta instalación. ¿Qué nos dice? Que el gran arco de esta temporada seguramente, o una buena parte, va a ser tratar de llevar a la luz pública lo que está pasando y a lo mejor el Imperio lo termina tapando, bombardeando tantis o lo que sea. O inclusive con un sabotaje clon. Entonces, vamos a volver a tantis y tantis no se va a ningún lado. Porque vemos que, pues, obviamente ya se da cuenta Hemlock, todo, esto ralentiza los planes de Palpatine, van a estar parados un rato, porque tiene encerrada a Nala C, no tiene Omega. Entonces, lo que hizo Nala C es sumamente importante, pero aquí empezamos con estas cosas bien chingonas de la narrativa del episodio, visuales, metáforas visuales, simbolismos, esta relación de poder. Sabemos que Nala C, una caminoana, más de dos metros de altura, pero te la ponen sentada, postrada ante Hemlock, demostrando su poder. Él proyecta, él tapando la luz, ¿no? Y mucho más oscuro, ¿no? Obviamente siempre tiene esta luz muy sexy, el Bad Batch, ¿no? Con estos claroscuros, que a mí se me hace que está muy chida la luz que manejan, aunque luego de repente hay episodios que son muy oscuros, ¿no? Pero esto de que todo el tiempo esté con sobreconfianza y que demuestre su poder, creo que dice muchísimo este plano y creo que son cosas muy bien planteadas. O sea, las cosas animadas tienen mucha, mucha planeación detrás, Masters. Y ojo, ¿qué tiene en el guante, Hemlock? Hagan sus apuestas. ¿Qué tiene en el guante? O sea, ¿por qué se toca tiene una mano cyborg? Experimentó con él, así como con las toxinas. O sea, por eso lo planteaba como, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que haya? Digo, yo no creo que haya luego después, se va a hacer una aberración. O sea, pero se me hace como algo muy curioso, ¿no? Las celdas con la forma del lobo del imperio. Fíjate que eso no me di cuenta, siéndote franco. Mira, el Master Santi Jedi coincide con que este es su top número dos de esta temporada. Abrazos, Master Santi Jedi. Sí, es posible que, a ver, seguramente quiere salvar a Nala C, ¿no? Definitivamente. Y siente algo por todos los clones. O sea, ya vimos cómo Omega tiene empatía hacia con todos, ¿no? Apple llegará a aparecer, nos dice Ernesto de Gamer, nos pregunta, el miembro del canal. Lo veo... Yo creo que primero hay que tener señales más concretas de que salga Vader. Yo espero a Vader. Yo me gustaría ver a Vader solo. Que él rompa el hocico solo. Eso sería más impactante, ¿no? Que venga con clones o con inquisidores, creo yo. Bueno, pero... Después estamos transportados al planeta Lau, que esto está así muy... Un lugar feo, gris, ¿no? Este... Como Mos Eisley, un tugurio, ¿no? Y a mí lo que me encantó son estos diseños de estos soldados, que te cae que ya son Stormtroopers más... Estos ya son Stormtroopers tal cual, que además tienen galardinas y algunos llevan visores, ¿no? Que otros llevan blasters distintos. Y vemos el planeta Lau, ¿no? Y obviamente... Esto es de las cosas convenientes. Ah, bueno, pues vamos a robar ropa, ¿no? Que a ver, claro, muy del estilo. Sabemos que es una serie animada, ¿no? Y más diseñada para un público juvenil, ¿no? Y como son los más buscados, pues hace sentido que se metan... Yo lo sentí como una aventura de un juego de rol, ¿no? Como... Ya saben que yo alguna vez en mi vida he jugado a rol, ¿no? De repente... Ah, pues está en un pueblo rando. Ah, pues nos metemos en una cantina a beber y a jugar, ¿no? O sea, vamos a jugar sabac. Pero bueno, justamente se disfrazan y el episodio se vuelve mucho esto de... Crosshair así de... Moviéndole los ojos a Mega Simón. Sí, sí, ándale niña, vamos, ándale, ve. Trata de sobornar a... A la del puerto espacial a ver si nos dejan ir. Ay, sí, sí, claro. Vamos a... Ahí a... Haciéndola... Ninguneándola, ¿no? Todo el tiempo. Y obviamente, a ver... Batcher parece ser menor, pero todo el tiempo está jugando de una forma importante, ¿no? Porque a final de cuentas, otra vez, el robo de Batcher... Bueno, o lo que le pasa a Batcher, que podemos decir ya es el Havoc 7, es lo que termina detonando el clímax del episodio. Y justamente Omega le dicen, a ver, no, no, tenemos que ver cómo salir de ahí, ¿no? Este, con una nave, un transporte. Y obviamente lo que les decía, muy bien planteado que no puedan, bajo ninguna circunstancia, contactar a sus amigos. Porque si no sería, ay, a ver, ¿qué pedo, amigos? Vengan, Wrecking Hunter. Eso creo que evitar que lleguen a su destino es muy importante, ¿no? Y es uno de los principios como de escritura, como que le cueste trabajo al protagonista hacer lo que va a hacer, ¿no? Y justamente, pues van al puesto espacial con esta vendedora de boletos y les pide, güey, 30 mil créditos. Es un chingo, güey. O sea, por eso les ponían los easter eggs. Es más de lo que le pidió Han Solo 20 años después, 19, 18, bueno, 16 ya por el año en el que estamos. A Luke y a Benke, ya ven que no vi, con los dos droides, por cuatro tripulantes, para llevarlos a Alderaan. Obviamente acá es otra situación, pero güey, es el triple, ¿no? Han Solo les había pedido 10 mil y ellos les ofrecen 17 mil. Y acá le pide 30 mil. Curioso. Por eso son curiosidades. Entonces, ¿no? Y justamente, Masters, a mí me gusta cómo Omega busca moralmente hacer lo correcto y eso va jalando poco a poco a Crosshair, ¿no? Y al final, Crosshair termina yendo al circo a salvar a los animalitos. Entonces, ¿qué? A ver, claro, esos los animalitos, podemos ponerlo como cursi, ¿no? Como, eh, estilos, gustos, ¿no? Y, ok, y aquí es donde te digo, a ver, obviamente vemos que caen, que el imperio los está persiguiendo, que no saben que tienen una complicación. Y ahí es donde el episodio, podemos decir como, ay, a ver, ¿qué va a pasar? Ay, van a un bar. Pero, a ver, ve, lo que está, es necesario este episodio, que construyan la relación más sólida. Tiene que haber el episodio de, eh, Crosshair siendo ya un, una gente buena. Ya lo vimos en la calle, digo, ya lo vimos en la cárcel, en el monte de Tantis, ya se estableció esta relación, pero ahora desarrollan este vínculo ellos dos. Probablemente todavía tendremos que pasar en un, a lo mejor el siguiente episodio, que se llama El Regreso, del cual también vamos a hablar de detalle el próximo lunes. Justamente, perdón, eh, vamos a, eh, perdí la idea, Masters, pero, pero justamente que, ya, ya se me olvidó que, que les estaba diciendo, pero, pero bueno, Crosshair ahí, este, bueno, está en el, en el bar con, con Omega, ¿no? Y, y pues ese es el momento donde cae el bache, ¿no? Que era eso justo lo que le está diciendo, como que cae el bache donde, mmm, o sea, ay, van a hacer, van a hacer juegos, o sea, van a apostar, que, 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 a ver, quiero balazos, ¿no? Pero es justo de eso, también se trata el episodio. No deben llamar la atención porque son prófugos del imperio. Si llaman la atención, los cachan y son los más buscados y Gemblogos está rasteando y la lanzadera, la clase Rola está haciendo buscada, que lo vemos en el episodio. Entonces, no pueden hacer algo idiota como repartir balazos. Entonces, Omega lo sabe, ¿no? Y por eso usa estos, muy alohana aquí en el Padme, ¿no? Estas negociaciones alternativas, ¿no? Antes de repartir trancazos, ¿no? Cuando ya no hay otra opción, se van a las negociaciones agresivas, precueleras, ¿no? Entonces, pues es eso, es, es, es eso. Y, y justamente aquí, mmm, pero es necesario, y, y, y creo que también, ya, ya eso digo, al, el siguiente episodio, Masters, es posible que veamos como Grecker y Hunter, eh, terminen por aceptarla, tener confianza en Crosshair, porque la perdieron, güey, o sea, la temporada pasada, o sea, los persiguió toda la temporada 1, los, eh, ¿cómo se llama? Le dieron la oportunidad en el, en el último episodio, cuando, después de la instrucción de camino, en, en el 16 de la temporada 1, ven con nosotros, no quiso, yo soy fiel al imperio, hasta que vio lo idiot, lo, o sea, por su idiotez, lo malo que es el imperio, es, es inculpado por insubordinación, lo encierran en el monte tantis, como a todos los clones que, eh, no seguían las reglas, las reglas, y, eh, y, pues justamente se da cuenta que, pues, la cagó, ¿no? Es, y eso creo que es, es, es muy valioso, ¿no? Eh, porque empieza como a humanizarlo, empieza a empatizarlo, pero, se, y ojo, le mandó el mensaje de advertencia en la temporada pasada al Bad Batch, Crosshair Masters, pero ellos, si se acuerdan, la temporada pasada dudaban, güey, Crosshair a lo mejor nos está poniendo otra trampa como ya las, todas las que nos puso, tienen, yo creo que el siguiente episodio, temáticamente, posiblemente se trate de obtener confianza en Crosshair, de parte de Wrecked y Hunter, para establecer la, elazo más, y ya sabemos que Crosshair va a tener su armadura otra vez, ¿no? Lo vimos desde el trailer, pero bueno, eh, obviamente entramos a esta parte del juego, aquí los ando leyendo aquí en el Chatmasters, obviamente hay sus preguntas, ahorita las voy contestando un poquito más adelante, Masters, las preguntas del Super Chat o los, o de los miembros del canal, las, las vamos contestando un poquito más adelante, y, a ver, curioso, pues se mete con un Trandoshan Omega, pero vemos la evolución de haber aprendido con Sith, ¿no? Creo que eso es importante, fuera de que el diseño del juego, no es Sabacc, eh, ojo, no es Sabacc, es un nuevo juego, eh, de cartas, eh, donde salen estos los tres soles, hay una carta que dice bloquear y demás, ¿no? Pero llega Don Señor, Capitán Man, curiosamente interpretado a Masters por Harry Lloyd, la, eh, quien hace, eh, eh, al hermano de Daniel Stargeben en Game of Thrones, ¿no? En la primera temporada, ¿no? Que se lo echan ahí muy rápido, que también sale en Arkane y demás, eh, el, en la voz en inglés, del Capitán Man es interpretada por Harry Lloyd, y, eh, obviamente, ¿qué hace? Pues vemos la corrupción irónica del régimen de Palpatine que iba a traer bonanza a toda la galaxia y paz y prosperidad, puras pinches mentiras, con los políticos, jajaja, 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 y, pues, pues, bueno, ¿qué pasa? Eh, pues, eh, obviamente, va como, como, pues, cobrando, ¿no? Eh, como piso, ahí al, al droide cantinero, le pagan y demás, pero vemos la corrupción, vemos este, este subtexto, claro, algo muy sutil de cómo, a ver, cómo el imperio, pues, hacía lo que, o sea, güey, ¿por qué él, poco a poco, la gente fodeando al imperio, güey, por la opresión, por pasarse lanza, ¿no? En lo económico, y, eh, los ve jugando, ¿no? Ah, dice, ah, güey, yo, claro que puedo quitarle un dulce a un niño, ¿no? Y eso de su vestido en Omega también está chido, porque ya lo, ya vemos que es un personaje, a ver, es una niña de 10, 11 años, 12 años, ¿no? Pero, eh, como todo protagonista de las series animadas de Star Wars, como fue Ezra o Ahsoka, o Kazuda, ¿sí o no? O, güey, al final, va, demuestra su crecimiento, y eso, a ver, todavía lo que haga Omega creo que va a ser muy simbólico, porque ella es la más buscada, lo importante, el conteo M en ella, a mí, mira, va a ser muy doloroso todo lo que pase alrededor de ella, ¿no? Por ser tan chica también, ¿no? Entonces, eh, obviamente, mientras el Capitán B, vemos que ya el imperio rastrea y se da cuenta de la nave, yo por un momento pensaría, ah, este es el típico Capitán Imperial idiota que no se va a dar cuenta de lo que en realidad está pasando y los va a dejar ir, pero no, al final, se supone que sí se dio cuenta, ¿no? Obviamente, está jugando Cartas Omega, que es donde digo, ah, se siente como el bache, el bache del episodio, ¿no? O sea, como, ah, sí, las cartas y el güey, o sea, digamos, esto podría ser parte de lo negativo, ¿no? Como que se siente este tono más infantil, ¿no? También propio de la serie, porque, a ver, obviamente, tenemos que tener momentos desgarradores, desgarradores emocionales, bonitos, y también más, este, digo, hasta chuscos, ¿no? Pero bueno, obviamente Omega le pone una chinga, le gana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, a ver, muy claro, ¿no? Si vivió dos años de su vida en un casino, en un casino, perdón, con Sid y con el Bad Batch, pues, pues, ahí, este, ahí es donde paga también estas cosas, ¿no? De tú haber invertido como espectador ese tiempo, y no saltarte de esos episodios, ¿no? Porque significa algo, ¿no? Y ahora, para todos nosotros, es muy significativo ese abrazo de Grecker y de Omega y de Hunter, que como su padre, y que vean así a Crosshair. Entonces, obviamente, el oficial imperial les dice, a dónde van, o sea, como, tienen que pagar el impuesto, pero los deja ir, ¿no? Yo por un momento dije, güey, aquí se va a armar, pero dije, no, es muy pronto en el episodio. Siguen construyendo tensión. Eso hace muy bien al episodio. Construir tensión, construir tensión, construir, ¿no? Y creo que eso está muy bien. Eso está muy, pero muy bien. Pero, pues, claro, esta parte de las apuestas y la cantina cae climáticamente, pero obviamente no puedes, no podemos estar nosotros en nuestras emociones todo el tiempo arriba. O sea, ni en la vida misma. O sea, no puede ser todo montaña rusa, ¿no? Entonces, obviamente es necesario tener estas bajadas. Los deja ir de los 45 mil créditos que teníamos, les quita 10 mil, ¿no? Y le queda 35. Luego el niño de afuera, se dan cuenta que no tiene, no tienen a Bacher, que se llevaron a Bacher y les pide otros 5 mil por decirles, se lo llevaron, se lo llevaron al puerto de avance, al, al, no, no, es al puerto de carga. Al puerto de carga y aparte está el puerto espacial. O sea, donde mueven las personas y donde se mueve la carga. Entonces, aquí queda la disyuntiva. Omega quiere ir por Bacher haciendo lo correcto. Ahí está, onda metafórica que conecta con el título del episodio. Son enfoques diferentes. El que tiene Omega es idealista de hacer lo correcto, es como una niña, ¿no? Y ya vimos que Crosshair es el egoísta de, no, 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 güey, yo sí. O sea, que le dijo saliendo a la cárcel, no, yo te dejaba así, yo te dejaba. Ahí, este, a ver, a ver cómo te las arreglas sola. Pero no, nos damos cuenta que Crosshair tiene su corazoncito. Y eso es importante porque puede ser sumamente significativo. ¿Qué tal si al final de la temporada es Crosshair quien da su vida por Omega? Y se salva, no sé, Grecker y Hunter. O sea, a lo mejor puede ser Hunter el que da su vida por Omega en frente de Crosshair. O sea, yo sigo creyendo que alguien se va a morir. Ya me estoy preparando mentalmente. Pero, pero bueno, ya lo has hecho. Filoni lo has hecho a, a latigazos, a mi corazón, ¿no? De, ¡Elra no! ¡Keina no! Pero bueno, ehm, ¡Azoka! Pero bueno, ehm, entonces, a ver, cada quien, que se queda esta disyuntiva de a dónde iremos, ¿no? Y aquí es donde se, se empieza a poner, Leandro Paz. Anda drogado. No Master. No. Yo, yo, a ver, yo siempre estoy, yo siempre soy muy efusivo en la vida. Siempre soy muy efusivo. Sí, sí, sí. Justamente. Pero bueno, me hiciste el comentario del día. Así soy de efusivo y de wow. Sí, sí, sí. Y justamente como nos dice el máster José Manuel Martín, están buscando reencontrarse. Aquí estoy un poquito leyendo sus chatmasters. Y no es a Backmaster, Fabiana Arroyo. Es un juego nuevo. No es tal cual. De hecho, el sitio oficial hoy sacó cositas extras y dicen que ellos inventaron este juego. Obviamente se inventó para la serie. Entonces no es a Backmaster. De hecho, la forma, las cartas de Sabacc son hexagonales. Aunque adentro de la cantina hay holos Sabacc. O sea, estas computadoras donde puedes jugar Sabacc digitalmente, como en holopantallas. Me pregunto qué demonios querría hacer el imperio con esos animales, dice Ernesto Gamer. Simplemente yo creo que traficaban, o sea, a lo mejor traficaban carne, traficaban, o sea, como, o sea, sabemos que había, ¿cómo se llama? Arenas de gladiadores, o sea, o sea, y güey, o sea, y seguro había criaturas exóticas que, a ver, escuchamos hasta por, ¿no? Y había aves locales de lao, ¿no? Unas rositas que, y pues nada, ¿no? Y el niño se llevó 5 mil créditos por nada. Sí, güey, o sea, el vato se compró un cuarto de armadura mandaloriana. ¿Eh? Este, como 5 blasters. Creo que eres el Star Wars pre-Disney y Omega el post-Disney. Es Román Kraken. Pues no sé, máster, porque, porque George Lucas también metía sus, sus E-Box, ¿no? O sus, o sus Goongans. Yo creo que siempre Star Wars ha sido, güey, George Lucas lo dijo, siempre Star Wars ha sido como para niños, ¿no? Eh, digo, obviamente hay cosas más adultas y está chido, ¿no? Que haya, digo, Andor, ¿no? Como una serie mucho más compleja y con más matices, ¿no? Que también por eso a mucha gente, pues también le da hueva, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí viendo a ver si, si por ahí iba alguna, alguna pregunta. A lo mejor también los animales iban al matadero, claro. Sí, eh, pero comer a naves y cosas así. Bueno, había porcs y los porcs se los tragan, ¿no? O sea, son como el pollo galáctico, ¿no? Entonces, porcs, no, no, perdón, este, nunas, discúlpenme, nunas. Eh, de Ale Farías, el máster, este, hasta Chile. Sombra, ¿usted recomienda esos libros de Secrets of the Jedi, de Secrets of the Sith? A ver, yo tengo, tengo varios de esos, eh, el Bounty Hunters y Wookiee. Eh, no tengo el de los Wookiees ni el de los Bounty Hunters. El de los Bounty Hunters, los Wookiees se me hace como más, eh. El de los Bounty Hunters creo que estaría interesante. A mí yo, yo encontré cosas interesantes, ¿no? No se me hace un libro larguísimo, pero sí hay, digo, tiene estos diagramas y estas cositas como cool, como coleccionista, ¿no? Contestando tu pregunta, eh, que luego se los enseño, que, ah, güey, olvidé algo. Masters, güey, qué bueno que dijiste lo de los libros, máster, Ale Farías, porque se me olvidó, quería enseñarles un libro, que tenía aquí. Eh, y, pero bueno, yo creo que sí está chido de Secrets of the Jedi y Secrets of the Sith, sí aporta cosas chidas del canon, pensamiento, porque uno está redactado, creo que el Secrets of the Jedi del pensamiento de Luke Skywalker, si mal no recuerdo, y, y el otro del, desde la, la forma de pensar de Palpatine. Entonces creo que te da contexto de cositas. Aunque también está un tono, no voy a decir, no es infantil, digamos, no, pero tampoco es súper complejo, ¿no? Entonces, la editorial Planeta me mandó esto, y es, güey, una joya. Uy, que en esos, esos, eh, esos, eh, libros de Darth Vader y su hijo, y no sé qué, que son libros para niños, como, como para niños, literalmente, no, para como enseñarle a tu hijo, ahí como, yo, que soy un papá con una niña de seis meses, másteres. Güey, Mando y Grogu, véanlos, véanlos, qué bonito. O sea, es como, Mando enseñándole cosas a Grogu, güey. Güey, los dibujos están súper hermosos, güey. O sea, ahí sale Cat Bane. Eh, perdón, Cat Bane, sale Cobán, perdón. Este, eh, güey, se van a pescar, güey. O sea, no, no, pero, güey, hay uno donde sale Grogu con todos sus juguetes de peluche. Está increíble. Güey, lo tenía aquí aportado, ¿no? Se los quería enseñar, porque ese es el mejor, güey. Este, güey, sale Grogu brincando en la cama. Vean nada más, qué cosa tan bonita. Güey, estos libros, la verdad, son una joya. Yo compré, antes de tener hijos, másteres, yo compré uno, sí, dije, para cuando tenga hijos. La neta. Uno de una niña, uno de Luke Skywalker y otro de la princesa Leia. Güey, le está enseñando a pintar, güey, con Azokatan. Digo, con Azokatan. O sea, no, no, está súper cool, güey. Súper cool. Este, me mandó unos planetas, nomás darles gracias, pero, pero bueno, esto está increíble. O sea, eso me, me derritió el corazón. Eh, nomás se los quería enseñar, porque está cool, la verdad. Siendo, siendo bien franco. Eh, es el preludio a la peli del Mandalorian, claro. Ok, eh, y justamente, retomando, tenemos esta disyuntiva de a dónde irán nuestros héroes, ¿no? Y los héroes, justamente, deciden ir, hacer lo correcto, no subirse a un transporte y abandonar a Batcher, que es bien importante. Batcher ya es de la familia, no puedes abandonar al perrito. No puedes abandonar a esa perra lurca. No, o sea, güey, ya, güey, ya nos ganó los corazones de las cosas bien que desde el principio hizo la serie. Ya toda la temporada, ya así. Eh, y entonces, pues, vamos a, a, justamente al puesto de avanzada, ¿no? Digo, al, al, al puerto de carga, discúlpenme. Puerto de carga. Que vemos que está lleno de animales, y claro, custodiado con Stormtroopers hasta las chanclas. Eh, pero fíjense cómo ya el diseño, también, ya empieza a ser menos precuelero, y empieza a ser más imperial, más Rebels, más trilogía original. Nos alejamos visualmente poco a poco de la era de los precuelas. No es casualidad, al principio era muy precuelero, y después lo ha dejado de ser, y sobre todo se nota en la temporada 2. Al principio, si ustedes se acuerdan, entre los ejércitos, los clones eran la mayoría, todavía al principio del Bad Lach, y después ya no. Cuando ya hace su última misión, Crosshead, y eso tiene año 2 del Imperio, ya. O sea, en dos años, güey, Palpatine le dijo a los clones, háganse la chingada, órale. Y vimos cómo en el Senado lo suplantó. Entonces, eh, perdón por mi francés, aquí hablamos, no parlons francés, pero, eh, pero bueno, eh, por la, por, pero bueno, veamos que está, que esto es un circo, es un zoológico, con aves locales de lado, con porcs que los escuchamos, con nunas, que se ven ahí, encerradas ahí al frente, eh, y, pues, letreros de cuidado, que hay materiales volátiles y demás, y hasta con un aparentemente Ratnar, ¿no? De esos que vimos en el episodio 7, el desperador de la fuerza que había capturado Han Solo, eh, con tentáculos, ¿no? Porque, pues, son, es una caja cuadrada que da con el tamaño, tentáculos rojos, ¿no? No le vemos la cara, que lo hace más, que se comió al Capitán Mann, muy probablemente un Ratnar, 85% seguro que es un Ratnar, pero que, que muy a lo Spielberg, no te dejen ver el dinosaurio, no te dejen ver el tiburón, pues, hace que sea más misterio, ¿no? Ahí, ahí como el guiño al, al cine clásico de monstruos de Spielberg, ¿no? Eh, que, que me adelanté, ¿no? Me adelanté, pero creo que está bien jugado esa, esa parte, perdón, masters, déjenme toso un poquito. ¡Ah, ya! ¡Aire, aire, aire, aire! Ya, les prometo que el lunes voy a estar bien, ya, la verdad fue, fue una cosita chiquitita lo que me dio, pero, los cambios de clima, ya saben, ¿no? El post-Covid y esas cosas. Y, pues, bueno, obviamente el Capitán Mann, el gordete este, pero vean, vean que, que bien se ven los, este, los Stormtroopers, este que trae, se ve atrás creo que trae gabardina, ¿no? Pero bueno, se ve muy bien, ya estos diseños de Stormtroopers, obviamente, basados en los concepts are de, las máscaras de Grav McQuarrie, los originales de los 70, ¿no? Para la primera Star Wars, eh, todavía no es totalmente Stormtrooper, y obviamente les ponen emboscada a Omega y a Crosshair, ¿no? De, wey, sabía que estaban aquí, en cuanto me dieron el reporte me di cuenta que, a ver, ustedes son los forasteros, wey, que, que, pues, y están buscando a dos, a una morrita y a un, y a un, wey, ¿no? Este, que es, y se hicieron pasar por padre e hija. Entonces, pues, bueno, este, estaba viendo sus comentarios, másteres, pero ya vi la reacción de la, de la novela esta de, de, de librito, con idea de anda, le encantó, jajajaja, eh, uff, a ver, me, como me gustó esta, Tony Click nos decía, sombra, ¿qué sería lo más Game of Thrones dentro de Star Wars? Pues la orden 66, ¿no? O sea, sería como la Buda Roja, ¿no? O sea, yo creo, ¿no? Más que el beso de Luke y Leija, ¿no? O bueno, los niños, oh, los niños que se cargan aquí, no, pues, también sí está en Dark eso, sí, creo que algo así. Pero bueno, eh, antes de que, de, de llegar, vamos, vamos, nos van llevando. Y, obviamente, aquí es donde se termina por contraponer los dos enfoques, ¿no? O sea, todo el episodio fue del adulto haciéndole los ojos a la niña de, ay, qué hueva, ¿no? O sea, como, y la niña todo el tiempo hicieron lo que, lo, lo que el niño mega quiso, güey, o sea, y, 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 justamente para guardar el bajo perfil, intentaron por el método, digamos, moralmente correcto, eh, tratar de salir del planeta, bueno, claro, sobernando, ¿no? Pero, pero sin que se diera cuenta el imperio, sin repartir un tiro, valorando la vida, o sea, creo que eso es importante. Como Omega le empieza a decir, güey, no todo es balazos, güey, no todo es agarrarse a madrazos, güey, empieza, o sea, ya no eres un soldado, güey. Eso, eso es bien importante y creo que lo maneja súper bien y es de las cosas positivas de la serie. Porque vemos cómo Omega influye en Crosshair, ¿no? Y Crosshair, pues, ya se dio cuenta que al imperio le vale madre la vida, güey, que si él no valora la vida, ¿por qué? Porque, güey, el oficial dijo, güey, me vale madre el clon Mayday, no vamos a gastar recursos en él. Palpatina demostró, no vamos a gastar recursos en los clones, no van a tener plan de pensiones, ¿no? Entonces, bye. Entonces, aquí poco a poco las circunstancias se hacen valorar y, obviamente, no repartes plomo luego y luego. Bueno, plomo líquido en forma de plasma roja, ¿no? Y, justamente, hasta que ya no les queda otra, les dice Omega, no, pues, ahora sí hay que seguir tu método. Después de que usaron todas las formas para tratar de pasar desapercibidos, ¡bam! Llegan. Llegan los repartos de tiros, ¿no? Y, justamente, pero vuelven, o sea, vuelven a aplicar la vieja confiable o la misma que, parecida, pues, es al monte Tantis, ¿no? Que usaron el plan 72, donde uno, una lo distraía, Crosshair los distraía con batalla, Omega robaba la nave, pero también Omega usa los animales como distracción, que, a ver, ojo, también creo que lo de los animales, si es como esta cosa, como cursi, que podremos decir la serie, obviamente, a ver, yo, pero creo que funciona, ¿no? O sea, también te mueve el corazón, conecta con Batcher, ¿no? Y creo que funciona, porque, a final de cuentas, el objetivo es rescatar a la perra y, a la par, liberas a todos los demás, ¿no? Entonces, pues, bueno, por ese lado, creo que va bien y, hasta que libera, libera a las bestias, literalmente. Y, pues, bueno, todo es un caos y, bienvenido a Jumanji, ¿no? Literalmente, es Jumanji, o sea, por eso también dices, bueno, pues, se vuelve un poco de risa, ¿no? Como ese momento, o sea, le podrías perder seriedad, que podemos decirlo como, si es bonito que liberen a los perros, pero también pierde seriedad, como podríamos decirlo, ay, pues, es una cosa, eh, poquilla negativa, ¿no? No me molesta, la neta, pero entiendo que podría haber alguien que diga, ay, no, bachis, es que eso es del zoológico. Cada quien. Miren, así ya, la sombra haciendo diez mil tipos de voces. Pero bueno, entonces vemos aquí la estampida de Jurassic Park y de Jumanji y de todo eso, ¿no? Con estos, este, estos avestruces y las aves de Lau, ¿no? Los porcs, los, este, la perra, la perra lurca y, pues, nada, los para, ¿no? Se vuelven una marabunta. Y, güey, esto se me hizo, este perro diseño, Masters, lo tenía que decir como algo positivo. Bien, güey, si yo fuera un Stomp Trooper desde esa galaxia, yo sería ese güey. O sea, como, y además es azul, ¿no? Les digo, por si dudaban que el color favorito de las sombras es el azul, ¿verdad? Pero, eh, o sea, esta vibra, güey, el, los, el visor que le da un aire bien perro al Stomp Trooper, le da un chingo de estilo, ¿no? Así como, ¿qué pedo? ¿Qué ondas? ¿No? O sea, como, güey, con el blaster, la gabardina, la gabardina, güey, diseño para, para personaje de juego de rol, güey. Así, digo, ya no te puedo, ya no te puedo meter en el cómic de la sombra, Master, ni modo, Master Stomp Trooper, porque ya está cerrado eso, ¿no? En todo, a nivel visual y la historia, ¿no? Entonces, este, pero, pero, pero sí, y lo mejor, güey, cuando le pega el motor, a ver, le pega el fuego del motor cuando están escapando, ay, se cae de forma, güey, chistosa, la neta me cae de la risa, la neta sí me cae de la risa, dices, güey, puede ser chiste de pastelazo, momento de, de aventura para niños, pero la neta está verga, ¿cuándo vemos que se le prenda el motor en la cara a alguien y salga volando, güey, es súper realista, güey, ponte en una pista de un avión, güey, sales volando, o sea, fuera de que te quedas sordo cuando aterriza o despega un avión, sales volando, por, sí, güey, ¿a cuánto despegan? Como a 300, creo que aterrizan como a 300 kilómetros por hora, un pedo así, 200, bueno, eh, fuera del dato cultural, eh, Corran, es una estampida, Sombra, ¿te imaginas a Hoser si aparte del Bad Batch con un nuevo traje? Ah, Master Diana Raya, me gustaría que Hoser fuera, pero creo que puede ser de las pérdidas, Hoser, Hoser, Fireball, Nemec, todos estos clones nuevos que hemos conocido, eh, sí, creo que son los que podemos, es más, hasta Kodi, güey, si lo vemos, tengo miedo que se carguen a Kodi eventualmente, ¡Yumanji! Sí, se vuelve Yumanji, güey, de hecho, güey, debí de haber puesto la referencia de Yumanji, no la puse, como viste, güey, Yumanji, así, de Leonardo DiCaprio, ¿no? Eh, Omega es más rebelde que Saw, Guerrera y Monma juntos, no hay dudas, de acuerdo, de acuerdo, eh, Eduardo Valencia nos pregunta, Sombra, ¿crees que uno de los experimentos que le muestran a Palpatine que ve las cápsulas del, eh, ¿crees que uno de los experimentos que le muestran a Palpatine que se vean en las cápsulas del, ah, sea Tech, ah, perdón, no, no es Tech, son clones de Palpatine, seguro, es un clon humano, son sus cuerpos para transferir su esencia y vivir para siempre, o sea, como los clones de Gideon, tal cual, son humanos, y, eh, pero el clon X, además de que es Tech, ahorita vamos a ir a las teorías y revelaciones extras, ahorita vamos, ahorita ya casi acabamos el episodio de lo positivo y lo negativo, obviamente la estampida, y el Ratnar se carga a la tiznada, al Capitán Man, bye bye Capitán Man, te llamabas, adiós, eh, obviamente justicia poética, muy de Star Wars y también de caricatura, ¿no? O sea, sí podemos decir, ah, caricatura, creo que es lo que es, ¿no? O sea, no, creo que bien jugado, ¿no? O sea, este güey traficado con animales, güey, o sea, hoy en día los circos están mal vistos como los que tienen animales, güey, ¿no? O sea, o bueno, por lo menos aquí ya están prohibidos, güey, o sea, pero yo me acuerdo de morro cuando estaba chico que de repente veía circos que tenían animales y dije, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, como me casaba, como que no, güey, ¿sabes? Este, pues, los espacios chiquitos y como que no, entiendo que a lo mejor era muy sorprendente, sorpresivo, no sé, al principio del siglo XX, algo así, cuando no había medios, pero pues bueno, eh, X, eh, obviamente es un final feliz para las bestias, ¿no? Eh, para los animalitos, ya extrañé, ya, 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 ya quiero ahorita que voy a ir a abrazar a Momo y a Vader, ay, por favor, a mis perritos. Bueno, eh, obviamente la perra, eh, está contenta, ¿no? Y ya oficialmente, güey, ya se ve con el Marauder, ¿no? O sea, se escapan, eh, en, en este, eh, esta nave que, confirmado que es un tipo de nave nueva, también, eh, por, confirmado por el sitio oficial, es un carguero del planeta Lau, nunca la habíamos visto antes, la nave, eh, me gustó mucho el diseño, la verdad, pensé que dije, ay, me, inclusive me fijé a ver si era la misma nave que veíamos en el trailer después, en la que va manejando Fijinoa, pero no es, eh, y no haría sentido que se la llevaran y la usaran, porque si no la rastreaba el imperio, ¿no? Entonces, si no, 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 deben de dejar el carro y irse en otro, ¿no? Para que no los rastreen. Y bueno, llegamos a este momento, al final, güey, cada vez que vemos a Hemlock y a Scorch, güey, sobre todo a Hemlock, güey, da miedo, güey, da terror, güey, o sea, lo construye muy bien como a este Dr. Frankenstein, como a este genio que tiene, es como una mezcla de Throne con, con Moth, eh, un poquito de Moth Gideon, pero con Tarkin, ¿no? O sea, como súper inteligente, súper frío, calculador, eh, y güey, la mano, que tiene, siempre, güey, como acomoda las manos, como, Jimmy Simpson me parece que hace una interpretación fantástica en inglés, o sea, o sea, como villano, me gustaría que no se lo cargaran en esta temporada, pero entiendo que se tiene que ir, ¿no? Eventualmente. Entonces, eh, pero bueno, vean esos claroscuros que manejan, vean la foto, es lo que les digo, vean la foto, ese claroscuro, todo casi oscuro y un pedacito de luz nomás, y obviamente porque es de noche, y Scorch, el comandante, ojo, comandante, así de, así de tanto confía en los clones comando el imperio, que el domingo vamos a hablar, en las preguntas del día, de la verdadera razón de por qué los clones eran tan leales para el imperio, los clones comando eran tan leales para el imperio. Así que no se pierda ese video, en las preguntas del día, el domingo, máster de Star Wars. Y bueno, y bueno, obviamente, Scorch, les, a ver, aquí es bien importante lo que dice Hemlock, de cara al futuro, súper importante. Sí, confirmado que aquí venían, en esta lanzadera clase RO, Omega y Crosshair, touché. Entonces, hay que rastrearlos, güey, llamen, dice Hemlock, llamen a todos los agentes. La pregunta para el chat de los másters de Star Wars es, ¿a quién chingado se refiere? O sea, agentes, ¿casa recompensas? Yo creo que va a ir escalando esto. Clones X, que ya los vimos en el tráiler, ya vimos casa recompensas en el tráiler, Cad Bane, Fennec Shand, yo creo que Fennec Shand es buena, pero Cad Bane no es bueno. Siempre ha sido tratado como villano en Clone Wars, en Libro de Boba. Clones X, que son malos, güey, son clones desvividores, güey, que atentó contra Rayo Chuchi y contra otros clones. Güey, uno se le quedó viendo súper feo a Crosshair. Es tech. Y justamente, ¿quién más? Güey, agentes. ¿Inquisidores? ¿Vader? A ver, yo creo que la temporada sí. A ver, especulación responsable. Si la temporada, si mandan, si hay un capítulo que dijo nunca esa recompensa, si falla, pueden subir a clones X. A lo mejor no pasa a los casa recompensas, pero puede haber dentro de esta ecuación de quiénes son los agentes que manda Hemlock. Casa recompensas, clones X, y cuando todo falle... Wey, Vader para el final. ¿Dónde lo escucharon? En la sombra del imperio, güey. Esa es mi predicción, mi principal predicción. Tiene que salir Vader. Si no me van a ver, ¡no salió Vader al final! ¡No! Perdónenme. Me emocioné. Déjenme... Me acicalo. Este... Déjenme doy un trago de agua. Porque ya me emocioné rete harto. Y llegamos al momento final entre lo positivo y lo negativo de este episodio. Que, a ver, el momento final es una puta maravilla. Es... Todo es positivo. Aquí no hay nada negativo. Puro positivismo tóxico. Ah... No, no es cierto. Estoy... Ya estoy divagando. Este... No, no, no. Pura... Puro... La verdad es muy bonito. Súper bonito. Como lo dijimos, ya hablando en serio. Eh... Como lo dijimos, es súper, súper bonito, güey. La verdad, la música de Kainer, el momento del reencuentro que se construye desde el final de la temporada pasada hasta ahora, güey, es rompe madres, rompe corazones, te hace llorar, te dan el corazón, te lo mueve. Eh... Y... Déjenme doy un trago de agua, maestros. Uh-huh. Ok, 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 ya. Uh-huh. Creo que llegó la hora de otra Halls. Y no... Halls, patrocíname. Sí, sí. Para la sombra del imperio que siempre se enferma de la tos en sus directos, Halls. Los... Los mejores... Güey, podemos hacer una sección de anuncios falsos de la sombra del imperio. Halls. Bueno, ya. Basta. Ok, ya. Sí, es que las Halls negras, esas sí... Arreglan el problema. Así que perdón por traer un dulce. Eh... Pero bueno, masters. Ya saben que es por esto de la carespera. Porque luego se quejan en el chat. Disculpen. O sea, la neta. La neta no es intencional. Y ojo, lo más bonito es que vamos hasta el sistema Rylod. ¿Usted se acuerda, querido master de Star Wars? Ese mundo que se ve abajo... O sea, todos vemos el sistema solar de Rylod. El mundo que se ve abajo. El de la izquierda. O sea, obviamente vemos la nave, la nave carguera de Lau, en la que escapan Omega y Crosshair. Y ese mundo con nubes, que es semicértico, pero que también tiene muchas selvas, es Rylod. El lugar donde se... O sea, es Rylod el lugar de Hera Sindula, de Cham Sindula. Y es el mismo lugar donde vimos en el episodio... En la temporada 1, perdón. Donde se conocieron Hera Sindula y Omega. Cuando el Bad Batch fue con Gobi, el tío este de Omega. Bueno, tío simbólico de Omega. De Hera Sindula. Y que le llevaron unas... Como cosas de armas, ¿no? Entonces... Entonces esto... Fíjense cómo la temporada tiene... Les quiero enseñar la imagen. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Ahí está. Esta es temporada 1. ¿No? Ahí venían en la nave... Hera... Bueno, ahí venía Gobi, pero ahí está Hera Sindula con Omega y con el Bad Batch. Temporada 1. Cuando teníamos a Tec. Cuando teníamos a Echo. En el grupo, ¿no? Y cuando Crosshair era el villano. Entonces, justo es el mismo plano. Sí. Puedes decir... ¡Ay, reciclaron del mismo set! No, güey. Está súper bien usado porque son estos finos hilos que van conectando y que es una referencia. Así como cuando te siembran a los Purgils en la temporada 2 de Rebels y luego los usas en el final. Usas el mismo lugar secreto para tener el reencuentro. Una localización que el Imperio no iba a saber. ¡Bellísimo, güey! ¡Bellísimo! Y fíjense cómo se han habido conexiones en todos los capítulos con cosas que hemos visto en otras temporadas. Eso está bien chingón. O sea, justo conecta... O sea, los cadetes que vimos en el capítulo 2, Dick, Mox, Stax, ¿no? Uno que hacía la voz de Daniel Logan. Justamente eran los mismos cadetes que en la temporada 1 se los habían llevado a otra instalación en el capítulo 14 de la temporada 1. Se los llevan y vemos que se los llevan a otra instalación. Los sacan de camino para justamente experimentar con ellos. ¡Horrible, güey! Y después... Y después ahora, este capítulo de la temporada 1 conecta con Ryloth, con Hera Syndulla. Ahí está, güey. Ahí tú sabes. Ves ese planeta. Ahí vive Hera, güey. Ahí está Chopper, güey. ¡Chopper, güey! ¡El dios Chopper! Y además, por si fuera poco... A ver, el capítulo... También el 2 te conecta con... Con Durant. Con el de Baronian, que perdió su cuerno también en la temporada 1. Y que se venga del PAI, que se lo cortó temporada 1. Entonces, empieza a haber conexiones. Y claro que también hay conexiones con la temporada 2, como con Omega, que estaba... Este... Raptado. Y Crosshair y demás, ¿no? Entonces... Esto... El momento en que ves el Habuk Marauder... Viendo Omega... Güey... Están ahí, güey. Vinieron, güey. Es esperanza. Es la única... Vean cómo metafólicamente... Simbólicamente... O sea, el Bad Batch es la única luz en medio de esa luna sin vida. O sea, es ahí, güey. Es el único anclaje que le queda a Omega, güey. Es su familia. Súper bonito. Y... Pues claro. Se baja de la nave. Vean esta mirada, güey. Te rompe, güey. Está súper bonito, güey. Súper bonito. ¿Ves? Wrecked. O sea... Y Wrecked, güey. Los dos niños, güey. Se ven los dos niños, güey. El niñote, güey. Y la niña, güey. O sea... Güey, por favor. Por favor. No maten a Wrecked, güey. Por favor. Por favor. Por favor. De Filoni. Por favor. No maten a Wrecked. Me portaré bien. Güey. No. No. O sea... Ay, güey. Si lo matan, sí voy a llorar, güey. La verdad, güey. Pero bueno. Sí, güey. Creo que... Ay, güey. Si nos pueden... Si nos pueden... Mira, nomás de pensarlo, ya me dio la lagrimera, máster. Sí, güey. Hasta... No, güey. Por favor. No. No. Bueno. Y vean qué bonito. Muy bonito. La verdad, ya esto me mueve. Me mueve de fibras, máster. La verdad. O sea, verlo. Comentarlo aquí. Ver lo que... Significó para ustedes... Esto es Star Wars, güey. Esto es Star Wars, güey. Esto es conexiones familiares, güey. Momentos bonitos, güey. Unión de grupo. Güey. Luchando contra algo... O sea, luchando por la esperanza, sí. Pero contra... Cuando tus opciones están en contra. Contra tus posibilidades están... Tus probabilidades están en contra. Luchando contra la opresión, güey. O sea, está súper simbólico. El abrazo. Y esto está, no mames, güey. Los dos lloran, güey. ¿Sabes? Record. La música. Bien. O sea, esto es... Todo es positivo. Todo es bonito. Todo es de lo bueno del episodio. Por eso este episodio de Vale es una joya, güey. ¿Sabes? Por eso vale tanto, güey. Es la construcción. Pero... También creo... Vean nada más esto. El papá se ve con la hija. El papá luchón, güey. Rambo. Güey. Buscaron cinco veces por toda la galaxia. No cuatro, Breaker. Cinco. Le corrige Hunter. Güey. Llorando, güey. Este reencuentro es súper simbólico. Güey. La niña, güey. Yo me acuerdo que había gente... Güey. Cuando sale el trailer del Bad Batch. En la temporada 1. 2020, güey. Pandemia. 2021. Una cosa así. Porque esta se estrenó en 2021, ¿no? Ay, hay una niña. No, güey. Y ahora te importa. Así como, güey. En la película de Clone Wars. Hubo gente, güey. Que... Ahsoka, güey. Que... Este personaje, güey. Es terrible, ¿no? Y, güey. Ahora... Ahsoka te importa. Eso. Es narrativa, güey. Vas con la construcción de personaje. Vas desarrollando. Haces que te importe, güey. Sufre el personaje protagonista en vida. Güey. Se la llevaron de su familia, güey. La... La... O sea. Los intereses más oscuros. Los intereses más oscuros del imperio, güey. Para los... Para... Esta onda súper egoísta de Palpatine de tener reservorios para sí mismo, güey. Para experimentar con ella, güey. Eso empatiza, güey. Hace que te importe, güey. Y se reencuentran, güey. Y, obviamente, esto va a pagar y va a funcionar bien cabrón en esta temporada. Me encanta, güey. No, a Grecker no me lo toquen, güey. Yo... A Grecker no me lo toquen, güey. Como dice el más interesante. Por favor, no, güey. Súper bonito. Las notas de Kevin Kainer. De la familia... Bueno. Familia Kainer. Porque también, como les digo, creo que lo hacen con sus hijos, güey. Kainer Music, ¿no? Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Me quedo sin palabras, la verdad. Y, ojo, todavía hay esta demostración. A ver, creo que este es, neta, siendo muy sincero, este abrazo, máster, de familia. Es de las últimas cosas bonitas que vamos a ver en esta, en el Bad Batch. Claro, puede haber otra, pero esto creo que va a ser la más fuerte. Es como ese capítulo de Pabú. Ver que hay el paraíso. Ver lo que puede ser la vida de familia. Ver lo que puede ser antes de que los despedacen, güey. Antes de que el Imperio los case, güey. Hemlock está súper confiado. Vean cómo está con la mano detrás. Así que no hay pedo. Usen a los agentes. Ya, ya. Liberen a la bestia. Apenas viene la parte oscura, güey. Si creías que el Bad Batch no se ha puesto oscuro, no sabes ni qué pedo, brother. Eso es lo que nos están tratando de decir, güey. Por eso muestran este episodio. Por eso ponen esta parte emotiva tan pronto. Porque tienen que mostrar un chingo de cosas oscuras. Por delante. Eso está súper cabrón. Yo creo que es este paralelismo narrativo a lo que pasó en Pabú. Ver el último momento bonito del Bad Batch. Cuando tenían vivo a Tech. O cuando Tech se enamora de Fiji, no. Cuando hace esta amistad Omega con otra niña que no había tenido un amigo niño. Y ahora, güey, es tan segura. Pero ojo, yo también creo que esto dice muchas cosas. El Bad Batch no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que les vuelvan a quitar Omega. Ya se las quitaron una vez. No se la van a quitar dos veces. Sobre su cadáver. Y a lo mejor, si se las quitan, o si intentan quitársela, ahí vamos a perder a alguien. Así que, yo ya estoy preparando mi armadura. Para que no me rompan el corazón. Así de dramático se está poniendo esto, Masters. ¿Cómo ven? O sea, si esto no es una buena serie, si esto no es una buena escritura, yo quiero el abrazo de Echo con Omega. Ojo, sí, ya hemos tenido abrazos con todos. Nos hace falta un abrazo con... A ver, ya tuvimos abrazo también simbólico con Echo en la temporada 2. Con Tech, a ver. Uf, ¿qué tal si Tech si está vivo y tiene un abrazo después con el clon X, Tech? Ojo, y con Crosshair cuando se está muriendo. No, güey, no. Güey, podrían tener abrazos con todos, ¿eh? Ay, que bueno, ya. Ya no quiero imaginar cosas, Masters, pero bueno. Y obvio, la escena final es corte en frío, ¿no? Es... Ven bajar a Crosshair. El hermano que los persiguió. El hermano que colaboró con la guerra de los clones con ellos, fiel. Y después dijo, ni madres, ahora los voy a perseguir porque yo soy un buen muchacho que sigue órdenes. Aunque esté lavado del cerebro. Y vean esta mirada fría. Porque saben que no pueden confiar en él. Es lo mismo que les decía al principio del directo. Saben que no pueden confiar en él. Y la mirada es fría. Pero, güey, esto... La reunión. No les gusta Hunter a Greker. Y le dicen, güey, pero ¿cómo llegaste hasta aquí? Sí, tuve ayuda. Pero esto es bien importante. Y de las últimas cosas positivas que hay que decir. El crecimiento del personaje es... Ella los encuentra a ellos. Con su inteligencia, por la evolución, por su crecimiento. Ahora es la niña que ya... Ok, güey, deja de ser una niña. Y empieza a dar sus pasos hasta ser un adulto. ¿No? O sea, porque ella encuentra su camino para regresar con su familia. Eso está verguísima. Eso está muy bien, güey. ¿Sabes? Es de las cosas mega positivas, güey. Y creo que es una lección súper bonita y simbólica de Star Wars. Entonces, eso está... Y qué bueno que ellos no son los que los rescatan a la damisela en película. No, güey. Es ella la que los encuentra con todo lo que aprendió. Claro, ayudado por Crosshair. Pero, güey, ella fue la que los liberó, güey. Gracias a Bacher y por todo lo que ha estado construyendo. Entonces, muy bien. Y obviamente, ella ya es el anclaje, intercede por Crosshair. Y esto está... Este simbolismo... Vean cómo la dist... Esta metáfora visual, vaya... De la distancia simbólica que los separa, güey. Así de alejados... Lo que era un escuadrón, una familia antes... Así de alejados por dentro están. Este es un plano final brillante, güey. Brillante en la foto. Muy bien planeado. Fuera de esta mirada fría que corta, güey. Entonces, ¿qué tiene que pasar después? Pues, güey. Construir la relación a que vuelvan a tener confianza, ¿no? Aquí entramos más... Acabamos aquí lo positivo, lo negativo. Pero para hablar un poquito de teorías... Revelaciones, ¿no? Hacia dónde nos puede llevar esto. Que creo que es muy interesante. Y... Y ojo... Ya sabemos que van a colaborar... Y que por el trailer... Que Crosshair va a tener... Pues... Su propia armadura de regreso, ¿no? Entonces... Eso es... Este... Muy interesante. Muy interesante. Como diría. Miren, quería enseñarles esta foto. Por eso me estaba tardando. Ya lo habíamos visto en el trailer. Cuando saltan del Juggernaut en el trailer... Ahí está Crosshair. Ya haciendo una misión con ellos. A lo mejor esto es del próximo episodio. Soy... Este... Ahí está Crosshair. Que esa en el trailer... Si no se... Está muy oscura. No se ve que Crosshair está atrás de Hunter. Pero le mete el brillo y se ve. Entonces... Y obviamente cuando los están recibiendo en esa lanzadera... Ahí se ve también... Que Crosshair está... Pues como recibiendo algún cargamento o algo así, ¿no? Entonces... A ver... Pues va a recuperar su... Su... Va a tener su vieja armadura. Porque recuerden que tuvo una armadura Stormtrooper... En la temporada 1 negra. Que estaba muy chingona. ¿No? Un potente final, ¿no? Está... El Máster Enrique Stone sentimental. Sí. Sí, la verdad. Sí. Sí lo sube Máster Christian Fabián Arroyo. ¿Boba no debería ser sensitivo? No creo que... No creo que Boba Fett sea sensitivo. Máster Roberto Madriaga. Para nada. Esta escena es cine. Como nos dice Elías Rivas. Sí, sí. O sea, la verdad... Muy bien. Muy bien. La verdad creo que la serie nos está llevando por muy buenos caminos, Máster. Y... A la altura de una temporada final. Sin duda alguna. Igual vayan de... Vayan dejando... Si cae algún superchat, vayan dejándolo. Para contestar... Tener una última sección de preguntas y respuestas. Mientras vamos a las revelaciones y a las teorías. Igual... Los miembros del canal vayan dejándonos. Sus preguntas. Igual cualquier pregunta que tengan, Máster. Ahorita vamos haciendo... Vamos contestando sus preguntas. Para hacer una reacción. Digo... Voy a ir contestándolas. Lo importante. Las revelaciones creo claves. Ya pasando de este episodio. Es... Número uno. Ya saben... Qué hay en el monte de Tandes. Ya saben... Dónde está... O... A ver... Al menos te dejan implicado. Que estuvieron ahí. Que están cerca. Y que seguramente de la nave se llevaron las coordenadas. A lo mejor... Eh... Pero saben que hay una instalación secreta. Ya lo sospechaban también. Eh... Bueno, a ver. Estuvieron buscando a Omega, ¿no? Entonces... Ya lo saben todos. Y en el trailer también Grex y Hunter hablan de eso. De que Omega estuvo encerrada mucho tiempo. Con... Con... Entonces, muy probablemente el arco siguiente... O por lo menos... No, no... No... Claro, no de cara al final. A lo mejor de aquí al capítulo 7, 8, 10... Puede ser... Eh... Sí encontrar el Monte Tantis y develar lo que hay para exponer a Palpatine. Porque Palpatine lo que no quiere... Porque entre sus propias filas hay muchos que de los experimentos que hay ahí los van a considerar aberraciones. Por eso no lo sabe más que unas ciertas personas que está experimentando. Por eso es tan secreto el Monte Tantis. Como lo era la Estrella de la Muerte. Güey, vamos a construir una estación que bate planetas, güey. Pues eso no le daría aprobación, ¿no? Eh... Pero bueno... Eh... Eso es por un lado importante. Creo que va a jugar... Eh... Mucho de cara al futuro. Y como ya les decía y les pregunto. Hemlock los está persiguiendo. ¿No? Hemlock los está persiguiendo. Y al final nos dice... Le dice Scorch. Suelten a todos los agentes. ¿De quién está hablando? Yo, chat. ¿De quién está hablando? ¿Casa Recompensas? ¿O Clones X? Yo creo que son los dos más probables. Si sale Vader o Inquisidores sería mucho más delante o en el final de temporada. Yo creo que si están guardando a Vader es porque lo van a usar en el final. Eh... Haría sentido, ¿no? Sobre todo temporada final, ¿no? Este... Oye, y mira, ya varias preguntas encaminadas a también eso. Leyendo sus preguntas, Masters. Yo creo que parte de los que pueden volver... A ver, puede tratarse, Masters, de los Clones X, por un lado. El Clon X negro que vio feo a Crosshair, miren, en el capítulo pasado. Ahí está. Va saliendo de los experimentos junto con otros clones y lo ve uno negro que curiosamente tiene como las piernas vendadas. ¿Será porque tuvo una larga caída hace seis meses en un cierto planeta llamado Eriado? Yo sigo creyendo que puede ser Tech, ¿no? Ya lo habíamos hablado antes. No por nada nos lo pusieron que cayó en el trailer. ¿No? Eh... Podría hacer sentido, ¿no? Que sí, que sí esté muerto mentalmente y que le hayan hecho un lavado de cerebro. ¿No? Eh... Sí creo que... Eso es posible. Y ojo... Esto no lo hemos visto. Crosshair... Digo, este Clon X... O... A ver, hay varios Clones X en el trailer. Hay por lo menos dos, ¿no? Eh... Justamente está en Pabú. Entonces, ni se me hace que una potencial invasión de Pabú es hacia final de mitad de temporada. Yo no he visto la serie, ¿eh? Yo lo estoy deduciendo. O sea, los capítulos 6 y 7. A lo mejor podrían tratarse de eso. ¿No? Que ya sabemos que ahí está Fijinoa, que ahí está... Y ojo... El spot comercial es que les compartí en las redes esta semana. Tiraba un spoiler. Bien cabrón. Que no me voy a mencionar aquí. Este, pero... Seguramente ya saben de qué se trata. Entonces, eh... Cuidado. ¿No? Porque se va a poner más dark esto. Es todo... No voy a decir spoilers. ¿Sale? Eh... Y, eh... Porque creo que está chido ya más de... Ha estado tan cerca. Creo que está mejor chido disfrutarlo. ¿No? Eh... Y sí. Sí pinta que este puede ser el casco de Tec. ¿No? Este... Sin lentes, una cosa así. Yo creo que sí. Deme... Espérame un segundo. Ay, la nariz, la nariz, la nariz, la nariz, la nariz, este... La nariz con mil problemas. Pero ya, mire, ya. Puedo respirar otra vez. Eh... Y... A ver, yo... ¿Dónde está Rex y Echo? Seguimos con eso. Yo creo que el siguiente capítulo puede ser ahora sí que veamos a Rex y a Echo, ¿no? O sea, y que se siga desarrollando. A lo mejor más ver a Rayo Chuchi, ver más de los clones X. A lo mejor ahora van a buscar... A ver, ¿habías sentido esa escena del trailer de Hunter buscando a Rex para tratar de investigar del monte Tantis? Y que eso eventualmente complique la cosa. ¿Por qué no? No. Obviamente viene... A ver, viene Fennec Shand. Viene Azag Ventress. Viene Cad Bane. Entonces, güey. Yo creo que van a empezar a salir un chorro de cosas. Inclusive yo creo que varias escenas del trailer pueden ser de los capítulos más avanzados ya. Ya lo veo bastante tangible. Algunas, pues, ¿no? Entonces... Pues esas entre las revelaciones más interesantes... Me preocupa también cómo van a dar con Pabú. ¿Por qué? O sea, pensemos esto. ¿No? Como teoría. ¿Por qué el imperio sabría de Pabú si era una localización aparentemente secreta? Fuera de que sabían que algún día a lo mejor iban a llegar, ¿no? Porque eso lo dejan implícito en la temporada 2. Pero, ¿por qué habría un... ¿Por qué el imperio invade Pabú? Esto es Pabú, Masters. En el trailer. ¿Cómo sabrían de esto si... O... A menos de que capturen a alguien del Bad Batch y revele la ubicación o algo así? Esto es Pabú. Es la ciudadela de encima de Pabú. Esto no lo hemos visto. Sale en el trailer. ¿Cómo sabrían? ¿Será porque... Es TEC el que está dirigiendo la operación? O sea, ¿quién mejor para perseguir a la fuerza Clon 99? ¿Ustedes creen que Hemlock no sea... No le haya aplicado un Winter Soldier? Un soldado del invierno, ¿no? O sea, que después de caer lo hayan hecho un lavado de cerebro. Ya no exista. Ha arreglado el cuerpo sin vida. Por eso le vemos los pies. Por eso... Vean, tiene mochila. Tiene antena como TEC. O sea... Y a ver, que sepa la ubicación... Que pueda saber la ubicación. Y que enfrente a sus antiguos hermanos. Ahora ya ha convertido a Crosshair de lado bueno. O sea, que enfrente a Fiji Noa. Güey, era la casa de Fiji Noa, güey. Sería muy simbólico que destruyera la casa de Fiji Noa. Que era su amante, güey. Entonces... O sea, deja implícito, ¿no? Porque era muy claro que tenían sentimientos. De hecho, Star Wars... El sitio oficial de Star Wars menciona que tenían sentimientos. Entonces, TEC le sopla. Yo creo que por ahí puede ir la cosa. Y eso sí se cumple la teoría. A ver si es cierto. A lo mejor estoy siendo... Muy simplista, ¿no? A lo mejor no. Y pues bueno. Esas son las cosas que menos preocupan. También me preocupa... Que en el trailer... Que van con Fiji Noa. Pero esta no es una B. Entonces... Creo que se va a poner bien dark esto. Y ojo. Los Kainer... Curiosamente... Me preocupo. Como ya les dije. A ver, este es el último momento bonito. Antes de que todo valga madre. Los Kainer publicaron... Kainer Music en sus redes en Twitter. Ellos están... Jennifer Corbett, escritora de esta serie. Creadora. Padawan de Filoni. Dice... Vamos a poder... Juegan el juego de... Darnos señales crípticas de lo que va a pasar, ¿no? Publicó un... Unos niños en un planeta frío que robaban prendas. Que vimos en este episodio que... Jennifer... Que... Omega se roba un suéter y se hacen pasar por incógnitos junto con Crosshair. Pero también los Kainer publicaron que estaba Omega jugando póker. Que vimos que hace eso en este episodio. Y lo mejor, Masters. Es más... Déjenme... Lo checo tal cual en Twitter. Y se burlaban... Bueno, no se burlan de Omega, sino que... Les voy a enseñar. Para que... Omega... Me engaña. Ok. Vean nada más. Eso es lo que publicaron los Kainer. Esta pobre niña no tiene ni idea de la dura realidad que le viene. Esta pobre niña no tiene ni idea de la pobre... De la dura realidad que viene. Está jugando uno. Está jugando póker. Obviamente es el guiño. Esto lo publicaron antes. Publican cosas como pistas. Como un juego divertido. Los Kainer y Jennifer Corbett. Esto quiere decir que nos van a romper el corazón, güey. Veo. Se van a morir todos, güey. O sea, los Kainer saben las notas musicales, güey. Bueno. ¿Se acuerdan de esa rola del final de Rebel? ¿Se acuerdan de la rola? Una de las mejores rolas de Clone Wars es enterrando a los muertos, ¿no? Wearing the Dead, del final de Clone Wars. Ahsoka me rompe esa rola, Masters. Es hermosa, güey. De Kevin Kainer. Súper triste con Ahsoka viendo todos los cascos de la compañía 332. Con el logo de Jesse, ¿no? De la República. Y todos los que llevaban tatuados su cara. Súper triste. Entonces, son de las cosas que le preocupan a la sombra del imperio. Yo creo que, a ver. Fennec, Shand y Omé y Hunter y Wrecker van a hacer algún tipo de trato. Eso medio ahí como que por ahí va. Y Ventress va a ir con Omega. No sabemos a qué. Así que, vamos a ver qué, ¿no? Esas cosas que también han implicado a los creadores. Entonces, pues bueno. Sus preguntas, Masters. Leyendo, ahora sí entrando en la sección. En su gustada sección. Las preguntas del Bad Batch. Bad Batch. Bad Batch. Bad Batch. Porque las preguntas del día, pues son el domingo, ¿no? Y son de todos los temas. Ahora sí, Masters. Perdónenme por la tos. ¿Cómo nos vamos a cagar? Nos dice el Master Roberto Madariaga. Cuando veamos que ese trooper se saque el casco y sea Tech. Imagínate un Tech Frankenstein, güey. Donde no tenga cerebro. O sea, güey. No, imagínate que sea inteligente, pero que no tenga sentimientos, güey. Ya le picaron el lavado de cerebro. O sea, ¿te acuerdas del clon este? El que se desvive de la temporada pasada. O sea, estaban. Les faltaban 10 tornillos. Entonces, Cody. Y Cody, yo creo que a Cody se lo están guardando. Johan, el Master, nos pregunta, el Master Johan Villarreal. Si salió del Imperio y Crosshair lo supo, ¿verdad? Daría sentido. Yo creo que lo tienen que usar en lo animado, ¿no? O sea, yo no lo guardaría para que después vea a Kenobi. Como se planteó alguna vez en la trilogía de las películas de Kenobi y de Stuart Petey. No creo. El Master Wolfie Collection nos decía que se veía en el trailer de la Celebration. Yo no alcancé a ver, la neta. Siéndoles bien franco, yo no los alcancé a ver. Yo confío en el juicio de Wolfie Collection. Que se veía el machete de Cody en el trailer de la Celebration. Yo no me acuerdo a ver que la gente el día de la Celebration haya twitteado, Cody, el machete. Porque sería algo muy obvio. Pero yo le doy el beneficio de la duda. Entonces, yo creo que sí va a estar. Sí debería de estar. O sea, ¿quién mejor que dirija la rebelión clon que Rex y Cody? O sea, que se lo hayan guardado. Nos van a enseñar a Wolfie. Ya está en el trailer. Wolfie viene. Y ya tenemos a los tres caballeros. A los tres amigos que después están en Rebels en Silos. Gregor, que estuvo en la temporada 1 y 2. Rex también. Y Wolfie, que viene junto con su legión. Irene Torres Ruiz nos pregunta. Y no es miembro del canal ni nada. Emery está del lado del imperio o le terminará importando más a Omega. Uf, qué buena pregunta. A ver, Jennifer Corbett hablaba mucho de eso. Y Brad Rao, creo. De que básicamente muestran cómo las dos fueron criadas en contextos bien distintos. Porque lleva, si es fiel al imperio, porque lleva sirviéndole un rato a Hemlock. O sea, ya sabemos que estamos prácticamente en el año 3 del imperio. Y que a lo mejor operó tantito antes. Entonces, por lo menos lleva trabajando dos, tres años con él. Fue creada en otras condiciones. Seguramente, a lo mejor ella sí tiene crecimiento acelerado. Porque ella es adulta, hace sentido eso. Entonces, pues todavía peor. Entonces, yo creo que ella puede ser un personaje que a lo mejor llegue a traicionar a Hemlock al final. El hecho de haberle dado el lula de paja, el tuca a Omega, como con esta conexión emocional hacia con su hermana Clon, no creo que sea casualidad. Entonces, tómalo en cuenta. Yo creo que ahí puede haber algo de empatía al final. Porque Omega se ha mostrado como cercana hacia ella. Y hubo ciertas muestras de que las dos son hermanas Clon. Ella fue la que le dijo. Güey, soy tu hermana. En la temporada pasada. Y, ojo, también a Crosshair le perdonó la vida. Cuando Crosshair le cambió el blaster de Stone, mató a un clon en la temporada 2 y a ella le perdonó la vida. Entonces, ahí hay algo que puede pagar al final de la serie. Aquí vayan dejando sus preguntas, sus super chatmasters. Aquí, este, Rafa Bridger, miembro del canal Aprendici, nos dice, ¿Crees que la actriz de Emery, la voz de Emery Carr, Keisha Castle-Hughes, podría interpretar a una Omega adulta? En el live action. En los tiempos de la Nueva República. No lo había pensado. Sí puede ser, ¿eh? Y sí da. ¿Se parece? A ver, sí. Claro que sí. A ver, vamos a poner una imagen. Oye, no lo había pensado así. A ver, puede ser, todo depende de la edad que tenga Omega. A ver, Omega, supongo que no tiene crecimiento desacelerado porque sigue siendo una niña. ¿Cómo fue el último pulón? No, pues yo creo que va a ser como Boa Fett que no va a tener, este, yo, entonces tendría, para, estamos en el año 28 después, 28 después de la ONU 66. Pues a lo mejor tendría, vamos a dejar, 30 y pico años, ¿no? Entre los 30 y los 40. Entonces, más chica que Ahsoka, ¿no? Más como de la edad de, pues, sí, entonces 30 y pico, ¿no? 35. Entre Luke y Omega. Entonces, entre, digo, entre Luke y Ahsoka, perdón. Aquí justo a la mitad. Sí, pues, sí se parece a Temuera Morrison, fíjense. Vean este, quiero enseñarles la foto de que, de que, una más reciente, Keisha Castlehooks. Ella hace la voz de Omega, que es Obara Sant, la hija de Pedro Pascal, el Mandalorian, en Game of Thrones, como el Red Viper o la víbora roja, ¿no? Ella también hizo la reina del episodio 3 de Naboo, ¿no? Que va en el, en, ¿cómo se llama? En el funeral de Padme Amidala, cuando era mucho más jovencita, ¿no? Por eso también, por eso está en Bad Batch, tiene una historia en Bad Batch. Entonces, eh, pero sí, sí parece, sí puede, o sea, si le pones el pelo güero, si tiene este aire parecido maurí a Temuera Morrison, porque tiene que tener un parecido maurí hacia Temuera Morrison, ¿no? Como de esa misma geocultura, ¿no? Creo que podría haber otras opciones, ¿no? O sea, también, ¿no? Pero, pero creo que no lo había pensado. La neta, este, la actriz de, la que va a ser de Moana, tiene un nombre bien raro, Aubrey. Y, no, la que va a ser de Moana Live Action, también podría ser. Y ella es mucho más joven, ¿no? Tiene como, eh, 16 años, ¿no? También podría ser, ¿no? A ver, viendo, eh, sus otras preguntas, Masters. Eduardo Valencia nos dice, podría, pregunta, ¿podría aparecer un joven Gideon en la serie, como aprendiz de Hemlock? La neta, eso sí, Mob Gideon, no creo, güey. No, yo sí, porque Mob Gideon era del Buró de Seguridad Imperial. Yo creo que si hubieran querido, lo hubieran puesto en la cumbre, en la cumbre de Eriadu, junto con Krennic, ¿sabes? Junto con Hemlock, junto con Tarkin, ¿no? Junto con las otras cabezas del, del, del Imperio, también quedaron en Rogue One, ¿no? Entonces, este, entonces, sí, no. Y no hemos visto a nadie del Buró de Seguridad. Lo hubieran puesto a, a este, al Coronel Yularen, perdón, que era el mero, mero jefe del, entonces, pues no. Yo, yo sí no creo. Y, ni modo, lo siento, máster. Creo que eso se lo van a guardar, si llegan a ponerlo, en otro lado. Dennis Navas nos pregunta, ¿sería posible ver al protagonista de Vader Immortal en alguna serie futura? Yo lo veo, eso ha sido como muy, en su propio rollo de los juegos VR, que yo sí lo veo muy, han tocado muy poco eso de la piedra y del protagonista, o sea, la neta, pues porque al final de cuentas es como un personaje abierto. Yo, la neta, no creo, máster, ¿no? O sea, como que ahí es como, pero bueno, nunca se sabe. ¿Tec nunca verá a Crosshair redimido o sí? Y, uff, pues, a ver, Jennifer Corbett y Brad Rowe dijeron en la celebration, Tech está muerto. Y podría ser verdad que esté muerto y que no haya, que estas teorías, que digamos, la verdad, no, no, que no, no, no se dé. Creo que comienza a haber más y más señales que, que pudiera, a ver, güey, volvemos a lo mismo. Hemlock le tiró los gogles de Tech y los tiene ahí. O sea, nos han recordado todo el tiempo que de una forma u otra, en el trailer, en los episodios de la última temporada y esta, al vínculo con Tech. Y hay estos, y sabemos que, que esta instalación hacía todo el tiempo de experimentos a la Frankenstein, oscuros, aberraciones prohibidas. Y lavado de cerebro, crones X, yo creo que hay suficientes señales como para que nos pudieran, le da mucho más sustento a, a esto, a decir que, no, Tech también es Sith. Pues no, güey, Tech claro que no es Sith, güey. No, no es como Jar Jar Binks, esa teoría no tiene fundamento, solamente es un meme chistoso y ya. Sin embargo, sí creo que, pues a lo mejor en vida, metafóricamente, sí ya Tech nunca va a ver a Crosshair. Sin embargo, sí tiene, podría haber la lejana posibilidad, o al Crosshair redimido, sí podría haber la lejana posibilidad que no, pues no lo, a ver, al final de cuentas volviera un poco en sí su cabeza. Sí, sí es un lavado de cerebro y que fuera de las últimas cosas que viera ese Tech, ¿no? Pero yo creo que ese destino, si Tech está persiguiendo a sus hermanos, va a acabar mal. Eso, ahí lo dejo, ¿no? Creo que todavía hay muchas cosas abiertas ahí. Entonces, y bien dicho, Dr. Rubén Cruz Master, la hermana de Omega le salvó la vida. Sí, 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 sí. Entonces, creo que ahí hay muchas cosas con American que aún también tienen que jugar. Pregunta del día, del Master Christian Fabiana Arroyo. Porfas, ¿por qué Rex en la serie de Rebels habla de reportar al Imperio claramente en Bad Batch es detractor del Imperio? Es como una contradicción. No, a ver, yo también creo que muchas cosas la dejan abiertas y muchas cosas sí las tenía como pensadas, Filoni, pero todo no. Obviamente no todo, porque mucha, bueno, la, esta cuestión de que Star Wars no sea lineal te da la oportunidad de regresar en el tiempo y cambiar o dar más contexto sobre una cierta situación. Como la guerra, como Clone Wars da un contexto amplísimo a la guerra de los clones, profundidad de los clones. Y si tú ves las precuelas, no sabes que existe Rex, ¿no? O no sabes que existe Ahsoka. Y yo creo que es lo mismo. Creo que también este hecho, a ver, en Silos, en Rebels, Wolfie es el más propenso al Imperio, ¿no? Creo que Wolfie es el que lo termina diciendo, pero, a ver, si terminan retirados de la lucha, es por, a eso, es por una razón más allá. O sea, ¿qué tal si Rex se da cuenta que el Imperio es imparable y no les queda más que exiliarse o exiliar Omega? O sea, muy a los Jedi, a ver, la lucha es de otra manera, ¿no? Se tiene que gestar la galaxia, se tiene que dar cuenta de que lo que Palpatine está haciendo está mal. Y eso es un cóctel que le termina, de dos décadas, que le termina explotando en la cara, gestando una rebelión, a Palpatine. Es como Luz Israel lo dice, o sea, la rebelión se termina convirtiendo en el, como en el mismo diablo, bueno, él, en el concreto, tiene que igualar lo malo que es Palpatine para poder combatir fuego contra fuego. Entonces, yo creo que va a acabar mal, yo creo que va a acabar mal. No me parece que sea tanto una contradicción, sino que más bien lo dejan más abierto, más del principio de Fabián. Y yo creo que va a amarrar esta serie para dar contexto más de por qué quedan ellos tres vivos y exiliados, sobre todo eso. Yana Araya nos pregunta, Araya, perdón, ¿dónde estaba el comandante Wolf en la venganza de los Sith? Todos los comandantes clones aparecen, Pellelon apareció. A ver, Wolf claramente también es una invención muy de Filoni, ¿no? O sea, así como el casco de Apo, a ver, Wolf es una onda muy de Filoni hacia los lobos, ¿no? O sea, siempre poner el Wolf Pack y demás, o sea, que es muy de Filoni, ¿no? Siempre pone lobos, los lobos de Lothal, los lobos que vimos en la serie Ahsoka, ¿dónde puede, no? El lobo Caleb Doom, ¿no? Entonces, sus conceptos siempre jugó con esa idea de entre Ahsoka y Rex y demás. Entonces, yo creo que siempre ha habido, Clone Wars le permitió como tener mucha mayor de expandir a los personajes. Como, a ver, ¿sabes que Apo era, por novela, ¿sabes que Apo era el comandante que iba en la Legión 501, en la Orden 66? Pero no sabías cómo era Apo. Y, curiosamente, Apo. Si ustedes se acuerdan, a ver, ¿ya vieron Avatar de Netflix, de Lanzar Bender? Justamente, en los Electroalces Pop hicimos un video con 50 curiosidades muy curiosas. Bueno, curiosidades hartamente curiosas, no, el plionasmo. Con muchas curiosidades comparando la serie animada y la serie Live Action Master, que claramente está chida. Pero justo a lo que voy con esto es que Dave Filoni salió del libro del agua y lo que se acaba de publicar. Pues es la temporada 1 de Avatar, o sea, es el libro de agua. De ahí, después de que lo publicaron en Nickelodeon, lo han animado. Él era el director de supervisión, el mismo trabajo que tenía en Clone Wars. Él era el director de supervisión y también dirigía y animaba varios capítulos. Dibujaba, pues. Por eso también es tan buen dibujante. Y de ahí se lo jaló George Lucas para hacer Clone Wars. Por eso ya no hizo libro de tierra ni libro de fuego, que son las mejores temporadas de Avatar. El último maestro del aire. Y, ¿a qué voy con todo esto? La voz en inglés de APA es D. Bradley Baker. O sea, todos los clones. En Clone Wars, o sea, Rex, Cody y en Bad Batch. D. Bradley Baker lleva 15 años en Star Wars, ¿no? Haciendo las voces animadas. APA, APO. Por eso tiene la flecha APO en su casco clon, ¿no? Que me hizo recordar eso el otro día. Wookie News, que lo publicó en sus redes. Y me dije, güey, claro, güey. O sea, muy ad hoc con Avatar, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? Un detalle para volarse la cabeza, ¿no? Entonces, muy ad hoc ahorita, ¿no? Entonces, esos son los detalles que te digo que pone Dave Filoni. Un homenaje en el clon APO a APA, la mascota de Avatar. Donde él estuvo, y donde también estuvo D. Bradley Baker. Y donde estuvo Jason Isaacs, que es el gran inquisidor en inglés. O sea, muchas voces que estuvieron en Avatar después de ahí Filoni se los jaló. O sea, por eso no es casualidad que estén en Clone Wars en Rebels o ahora en Bad Batch. Sí, ¿no? O sea, todo se interconecta, ¿no? Entonces, eso es gente con la que trabajaste y que colaboraste y que dices, ah, oye, vente a este otro proyecto y demás, ¿no? Muy interesante. Tech va a llegar a arruinar la fiesta estilo Maestro Maze Windu, nos dicen. Panadex, ¿cuál era el objetivo de los bachers? O sea, de las perras lurcas. Pues justamente como mantener a raya a las criaturas esas, a los como os o tigres que ve ahí, ¿no? Y como también tener como esta raza de lurcas más fuertes cada vez. Muy, muy dark, ¿no? Se ve negro el futuro para los clones, nos dice el Máster Ignacio Fernández. A ver, sigo leyendo sus preguntas, Másters. José Manuel Martín, ¿tienes info nueva sobre The Acolyte? Ya lo dijimos que la fecha de estreno, Máster, 5 de junio. Economics Legal, el insider que infiltró mil cosas de Ahsoka, había dicho que última semana de mayo o primera de junio. Y Collider, como lo reportamos en las noticias esta semana, Másters, y en las redes lo reportamos, este, mentira, en el video. Y pues ahí están todos, muchos, muchos detalles están en el video que publicamos en el martes. Yo creo que, ahí hablamos de fechas potenciales del trailer, yo creo que finales de marzo, principios de abril, deberíamos de tener un trailer de The Acolyte. Y que eso le ve todavía más el hype en Bad Batch. Así que, si Bad Batch se acaba el primero de mayo, miércoles primero de mayo, tendremos un mes. O sea, todavía vamos a andar llorando en mayo, y luego, luego nos van a dar en junio The Acolyte. Calendario potente. Tiene ocho episodios, The Acolyte, Máster, José Manuel Martín. Ya confirmados. El plan es que tenga muchas temporadas y que se vuelva la serie bandera de Disney+, como, porque va a tener Jedi y Seeds por motones, cien años antes de las precuelas. Entonces, contaron la historia del ascenso de los Seeds en varias temporadas. Ahora que Mandalorian va a dejar las series, iba a pasar a ser una película. Entonces, van a ir empacando como las series alrededor de Mandalorian, pasándolas más al cine. Eso, aparentemente, según los insiders, en Star Wars en concreto. Y The Acolyte, esto quiere decirnos que si hace, a ver, si no hacen un estreno doble, The Acolyte empieza 5 de junio, que ya lo dijo, Economics Legal dijo primera semana de junio, que es el miércoles, el primer miércoles de junio, 5 de junio. Y eso sí sería, ojo, todo lo live action de Disney+, es a las 8 de la noche, es tarde noche de Latinoamérica. Gracias a Dios, no como Bad Batch. Lo prioritario de Disney+, es tarde noche de Latinoamérica. Percy Jackson, o sea, todo live action. Todo lo de Marvel, Ahsoka, fue lo que debutó eso. Entonces, se acabaría, empezaría el 5 de junio, y en la octava semana, el último episodio sería 23, 25 de julio, justo la semana que se estrena Deadpool y Wolverine. Entonces, para que Star Wars le pase el este afecto a Marvel. Nos dan un mes de luto, nos dice el máster Lecro, pero RG. Sí, va a estar llorando al Bad Batch, los que se mueran. ¿Crees que aparecerá la otra vez la familia Zendula? Nos dice el máster Ignacio Fernández. A lo mejor como aliados, Chame Zendula, a lo mejor podemos ver que le pase algo a la madre, a Elena y Zendula. Sería trágico, ¿eh? Ojalá no. Pero, pues bueno, a ver, yo creo que muchos aliados van a venir eventualmente. Eso sí creo, máster. Entonces, bueno, aquí viendo sus preguntas, porque estamos ya cerrando esto. Ernesto de Gamer nos dice, Sombra, tengo una duda. ¿Por qué se dice que la novela es de la venganza de los Cid es Legends y la película es obviamente canon? Porque la novela fue hecha en el periodo que fue considerado como Legends. Lo único que es canon es de 2014 para acá, exceptuando, todo lo que se produce de 2014 para acá, exceptuando las películas originales y las precuelas y Clone Wars. Y Clone Wars, la de Cartoon Network. Perdón. Sí, salió en Cartoon Network, pues, pero Clone Wars es la que hizo Filoni, pues la del 2008. No la de Tartakovsky de 2003. 2003, 2005. Esa la descanonizaron. Aunque hay guiños, ¿no? Ya sabemos que volvió Durge, ya sabemos que estas cosas del entrenamiento de Dooku con Rebus, ¿no? Que se mantiene. Pero eso, ya con eso, a ver, da mucho contexto. La novela de la venganza de los Cid es un contexto ampliado. Creo que mucho lo podemos considerar canon, canon personal. Pero, pero, pero técnicamente no lo es. O sea, también está la novela de Star Wars original, ¿no? O del Imperio Contra Ataca quedan otros, este, contexto ampliado, ¿no? Por ejemplo, Luke Skywalker fallaba en su primer tiro en el X-Wing. ¿No? Y tenía otro tiro, era más largo. Y así, como cosas así, datos random, ¿no? Este, y bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar con dos preguntas. ¿Ves posible? The Master de Ale Farías nos dice, ¿ves posible que los clones roben un Venator para el último ataque a Tantis? Tiene que aumentar la escala, Master Ale Farías. Abrazos hasta Chile. Yo creo que, sí, tienen que tener algún tipo de flota. A lo mejor puede ser una, una confrontación más en chiquito del Bad Batch. Pero sí tienen que tener algo que los lleve, que pueda abrir una brecha. Pero incluso el Imperio, a ver, Tarkin ya en estos tiempos tiene Star Destroyer en los cómics de Vader. Entonces, Star Destroyer es más grande y es mejor que Venator. Podría ser simbólicamente, ¿no? Star Destroyer contra Venator. Eso sería interesante visualmente, No lo descarto. Lo veo menos posible. Pero, a ver, yo creo que sí, ver morir más la guerra de los clones para pasar a la era imperial sería muy simbólico, ¿no? Como vimos morir a, como se van a morir ciertos clones, y como vimos, que se fue acabando en Clone Wars esa era, ¿no? Entonces, hace sentido. Y cerramos, creo que está interesante lo que plantea Master of the Force, lo veo posible. Y, y cerramos con Javier Cázares, que nos dice, ¿qué es lo que más esperas del Bad Batch? Yo espero ver animado ese enfrentamiento entre Kat Bain y Boba Fett y cómo le dejó su marca en su casco. A ver, Kat Bain está confirmado. Yo creo que el hecho de que Daniel Logan esté en la serie nos acerca mucho más, como nunca más hemos estado a que aparezca Boba Fett, porque Daniel Logan tenía rato de no hacer voces animadas, en inglés, que hizo un Clone Wars. Entonces, Boba, en estos tiempos ya andan unos 15, 16 años. No sé si ver en concreto el día que le regale el balazo. Pudiera ser porque está Kat Bain. Le doy menos, creo que más sería una aventura con Boba o que se conocieran Omega y Boba, más que lo de Kat Bain. Creo que lo de Kat Bain se lo podrían guardar para un Tales of the Bounty Hunters. Como sabemos que los insiders han implicado que el formato de la serie de cortos de Tales of the Jedi la van a hacer como spin-off también con Tales of the Seed y Tales of the Bounty Hunters o historias de los que se recompensa a Sid y Jedi. Entonces, hay todas estas cosas que no se hicieron en Clone Wars se pueden hacer. Entonces, eso está chido. Con cortos, ¿no? Yo creo que también por ahí van a interpretar Disípulo Oscuro en esta Tales of the Jedi 2 porque si trajeron a Zack Bain 3 es por algo. Nick Afurterman ya dijo que la van a usar en más cosas. Brad Rauda a entender lo mismo. Que es director de superviación de Bad Batch. Entonces, yo creo que hace sentido. Entonces, Gary Elezar, fiel, ya nos estamos yendo. Siempre fiel Master Gary Elezar. Un abrazo. Llegaste a despedirla. A despedirla velada. Pero podemos contestar una pregunta por lo que es siempre fiel del canal y siempre está en los directos el Master Gary Elezar. Siempre dejando sus preguntas. Una última pregunta para el Master Gary Elezar antes de cerrar el directo. Abrazos a Brian León. Saludos hasta Colombia. El que mucho se despide, poco se quiere ir. Y bueno, ahora sí encontramos en el libro en el libro del Mandalorian lo que les quería enseñar. Güey, mando cortando el pastel de cumpleaños con el sable oscuro. Está hermoso. O sea, está súper bonito este libro, Master. O sea, como decía, como para cosas de niños, o sea, la ilustración está chingoncísima. O sea, me encantó, güey, me desdobló el corazón mucho, 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 mucho muy. Ay, güey, no tiene, no, 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 ay, no, esto me mata, ahora que ya tengo bebé. IG-11 haciéndola de móvil para Grogu. Güey, qué bonito, o sea, esto sí está, yo se lo quiero enseñar a mi hija Julia, güey. Bueno, sí, Wolfie Collection, hace ratito te nombramos sobre el cuchillo, sobre que viste el cuchillo de de Cody en el en el trailer de para de la Celebration. Yo, yo no lo vi, yo no lo vi, este, pero si nos refrescas la memoria, este, y me pareció muy ilustrativo el otro día que le caíste el directo que lo decías, o sea, ojalá, ojalá que, porque estábamos esperando que venga Cody, güey, ojalá, ojalá si, si llega, este, ojalá si venga, eh, no olviden esos likes para que la sombra se vaya a Naboo, bueno, eh, sí, no, fíjense, hoy, hoy me vieron más animado, sí, no, hoy estuve, hoy estuve en, me tomé mi Red Bull, ya saben que vamos a tener esta sección de patrocinios de la sombra del imperio sin querer queriendo halls para la garganta jodida de la sombra del imperio, jajajajaja, y bueno, masters, si no hay otra pregunta, les agradezco, espero que se hayan cagado de la risa con mis chistoretes, y, y pues nada, eh, recuerden, si la última pregunta llega del master Gary Elezar, jajajajaja, veremos en Andor la historia de Mon Monma previo a su encuentro con el Ghost cuando comienza en serio la rebelión, eso es lo que más espero yo de la temporada 2 de Andor, de que Andor sea el agente que rescató a Mon Monma, la sacó del Senado o la sacó de Chandrila, que van a estar juntos en Chandrila, eso ya está confirmado en los rodajes, si usted ha seguido las filtraciones de las fotos del rodaje de Andor, ya los vimos juntos, es obvio, que se iban a juntar, perdón por el spoiler, eso plantea la serie, dos líneas al paralelo que se van a terminar uniendo en la rebelión, porque están en Jabin 4 en Rogue One, entonces no es un spoiler, solamente yo creo que sería muy interesante dejar una conexión de que el Imperio la está buscando y que la tienen que sacar, esa podría ser una misión de Cassian, uniéndola, tienen que conocer a Mon Monma para llevarla a Jabin 4 eventualmente y que esto se le entregue a la tripulación del fantasma, o sea puede estar implícita la tripulación del fantasma sin estar, yo creo que sí, así que pues bueno Masters, no se pierdan las preguntas del día, el domingo viene también video de las noticias, y el lunes otro directo con invitado especial hablando del previo con todas las teorías, con lo que hemos visto de los trailers, más spoilers, y cosas de lo que sigue en el quinto capítulo del Bad Batch, el regreso que es el siguiente miércoles, el regreso de quién, quién va a regresar en el próximo capítulo, esa es la gran pregunta que tendremos ahora que se ha juntado Wrecker, Omega, el resto del Bad Batch, sin tech, y sin eco, entonces Wrecker, Omega, Crosshair, y Hunter, así que, bueno Masters, abrazos a todos, gracias por darse una vuelta aquí al directo, y pues ya saben que se les, se les quiere un montón, abrazos desde Guadalajara, Jalisco, México, transmitiendo con 100,000 watts de potencia la sombra del imperio, con la fuerza, más fuerza de todas, la fuerza más poderosa de todas, porque es nuestra aliada, y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la voz, la sombra del imperio,